Muy buenas a todos, ya estamos aquí, bienvenidos a Ponte al Día. Nosotros encantadísimos un día más de pasar este ratito de mediodía con todos ustedes. Vamos a empezar ya y lo hacemos desde la Orotava, porque allí los alumnos del colegio Los Salesianos han organizado una feria de artesanía benéfica en la Plaza de la Constitución. Todo lo recaudado irá destinado a los proyectos de la ONG Bosco Global. Naomi Vera. Feria de artesanía donde todo lo que se está vendiendo ha sido elaborado por los propios alumnos del centro y pueden encontrar incluso, fíjense, desde casitas para pájaros como esa que les estamos mostrando o incluso por esta carpa que tenemos por aquí, algunas macetas tan chulas como esta que tengo en la mano. Y lo más importante, todo con un fin solidario en tan solo unos minutos. Se lo contamos aquí en Ponte al Día. Muy pendientes desde la Orotava, que nos gusta la Orotava. Hoy también vamos a estar en Galdar para disfrutar del colorido que inunda el casco histórico gracias a la cuarta edición de Galdar en Flor. Una iniciativa que se extenderá hasta el próximo 20 de mayo y todos estos grupos de flores van a decorar esa calle Capitán Quesada, a los aledaños de la Plaza de Santiago. Y no podíamos faltar. Ylenia Santana, muy buenas tardes. Por supuesto que no podíamos faltar a esta cita, Wendy, porque más de 9.000 flores y plantas llenan estas calles de Galdar de color. Y es que la zona comercial abierta de este municipio ya ha traído en tan solo dos días a cientos de personas, algo que por supuesto también beneficia a los negocios de la zona. Nosotros estaremos aquí porque esta es tan solo una de las paradas que les vamos a mostrar hoy en Ponte al Día. Así que yo les recomiendo no moverse el sillón que volvemos en unos minutos. Enseguida nos vamos a dar un paseíto también por Galdar y nos vamos a ir hasta la isla de Fuerte Aventura para conocer qué contiene la tierra de la isla. Sabemos que es muy rica en cal, pero muy pobre en hierro. Todo eso nos lo va a explicar Luis, que además nos va a enseñar a realizar algo que deberíamos de hacer al menos una vez en la vida. Plantar un árbol. Rosy Polín. Aquí lo están viendo con clavo, con pozos de café y con excremento de burro. Hoy con Luis, el de Tizcamanita, plantamos un árbol con éxito. ¿Cuál es el árbol? El mamey zapote. No se lo pierdan en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Y seguimos recorriendo Canarias. Hoy, como cada jueves, toca descubrir algún municipio de nuestro archipiélago con encanto para conocer su gente, sus tradiciones, su esencia. Hoy viajamos hasta la isla de Hierro, hasta uno de los enclaves más aislados de la isla, situado en una ladera volcánica. Isaías Santana, a ver si nos das alguna pista. ¿Cuál es nuestro pueblo de hoy? Pues hoy en El Hierro tendremos la oportunidad de conocer uno de los pueblos más pintorescos de Canarias. Es muy conocido por su vinculación con la inmigración, por sus bailarines, pero también por su excelente vino. ¿De qué pueblo hablamos? Hoy lo sabremos en Ponte al Día. En unos minutos vamos a salir de dudas. Esto es Ponte al Día, jueves 2 de mayo. Y estamos con todos ustedes hasta las 2 y media de la tarde. Hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos de la lucha contra el acoso escolar. Hasta ahora. Hasta ahora. Canarias está a la cabeza del acoso escolar. Nuestro archipiélago solo está por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿A qué se deben estos preocupantes datos? ¿Cuáles son las consecuencias de no atajar el acoso a tiempo? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. ¿Y qué les parece si juntos comenzamos nuestro recorrido en esta jornada de jueves? La primera parada de hoy nos lleva hasta el municipio de La Orotaba, en el norte de la isla de Tenerife. Y es que allí los alumnos del Colegio Los Salesianos han organizado una feria de artesanía benéfica en la Plaza de la Constitución. Y es que cabe destacar que todos los productos que allí venden están elaborados por los propios alumnos y lo recaudado irá destinado a la ONG Bosco Global. Hasta allí nos vamos directo. Naomi Vera, ¿cuál es el ambiente hasta ahora? Pues la verdad, Pedro Wendy, que hay muchísimo ambiente en estos momentos en la Plaza de la Constitución. De hecho, fíjense la cantidad de niños del Colegio Los Salesianos que se están acercando también para aprovechar y hacer alguna de esas compras benéficas. Vamos a conocer un poquito más acerca del proyecto y lo vamos a hacer con Ana, que es la directora del centro. A ver si me puedo pasar rápidamente por aquí y ya me acerco hasta Ana. A ver, Ana, ¿qué tal? Si llego, porque ya vemos que esto es... No vamos a parar. Están motivados para la compra. Cuéntame un poquito acerca de este proyecto, que la verdad que, vamos, el fin solidario que tiene es muy importante, Ana. Mira, la familia salesiana se compone de diversos ambientes y si algo nos caracteriza es tratar siempre de colaborar y hacer cosas conjuntas. Entonces, aquí tenemos a Virgiria, que es la directora de la ONG Bosco Global. Tenemos proyectos de desarrollo y de colaboración en África, en Costa de Marfil. Entonces, pusimos en marcha un proyecto común, que nuestro alumnado en sus aulas preparara productos para vender y poder recaudar fondos para ellos. Pero en el seno de las situaciones de aprendizaje, aprendiendo lo que debieran aprender, pero además haciendo un servicio a la sociedad. Y hoy es el gran día culmen porque hemos montado las ferias y estamos vendiendo todo lo que hemos elaborado para recaudar los fondos, para derivarlos a Costa de Marfil. Y estamos viendo prácticamente de todo, Ana, desde carpas con macetas elaboradas por los alumnos, algunos juegos incluso tradicionales que los han hecho los alumnos también. O sea, que aquí también hay mesitos de trabajo. Sí, exactamente. Y aparte, con la colaboración de las familias, porque también hemos solicitado que aquellos que pudieran ayudarnos lo hicieran. Es más, algunos papis los habrás visto por ahí tratando de hacer su aportación, ¿no? Y muy variado porque son fruto de trabajo en asignaturas diversas. Tienen un sentido pedagógico y luego un sentido de servicio a la sociedad, que es lo que Salesia nos quiere, transformación del entorno. Voy a dejarte por aquí, Ana, para que continúes. Y vamos a acercarnos hasta otro de los stand, porque ya les digo que aquí hay de todo. Tenemos stand, pues precisamente como este, en el que encontramos, fíjense, desde bolsos, algunas talegas de diferentes colores. La verdad que aquí pueden encontrar de todo y además que tiene un fin solidario para ayudar a la ONG Bosco Global. Pero rápidamente voy a venirme por aquí, que tengo a Elena ya lista también en su puesto. Cuéntanos qué estás vendiendo por aquí, Elena. Bueno, pues tenemos productos que hemos realizado todos los alumnos del Colegio Salesia nos lo daba. Como por ejemplo, tenemos portabelas aquí, que hemos hecho con las máquinas, con las impresoras 3D del colegio. También tenemos collares que hemos realizado los alumnos del cuarto de la ESO. O algunos pendientes que están hechos con materiales reciclados, como son las cápsulas de café. Estamos viendo que está viniendo un montón de gente, Elena, y solo acabamos de empezar, que también queda la tarde y el día de mañana. Sí, porque esto está todo el día de hoy hasta las 6 y también mañana hasta las 2. Bueno, pues ahí queda esa invitación precisamente. Muchísimas gracias, Elena, por atendernos. Y ya han visto la cantidad de gente que se sigue acercando en estos momentos hasta la Plaza de la Constitución. Y si se quedan unos minutos más con nosotros, nosotros también les mostraremos más stands y más cositas que están vendiendo con ese fin solidario. En unos minutitos, aquí en Ponte al Día. En unos minutitos. Gracias, Naomi. Volvemos a esa Plaza de la Constitución en la Villa de la Orotava, en el norte de la isla de Tenerife. Día importantísimo para todos esos escolares, para todos esos niños del Colegio Los Salesianos. Después de meses de trabajo vendiendo esos productos que han elaborado con un fin solidario. Destinar todo lo recaudado a esos proyectos de la ONG Bosco Global en Costa de Marfil. El 18 minutos pasan ya de las 12 del mediodía. Momento para conocer, bueno, pues cómo viene el tiempo en la jornada de hoy. También mañana, María, muy buenas. Muy buenas tardes, Pedro Wendy. ¿Cómo estamos? Yo decirles que para el día de hoy tenemos buenas noticias, entre comillas. Lo que sí es cierto es que ese régimen de vientos alicios, que ha sido una constante todos estos días, ese viento de componente noroeste, va a seguir dejando nubosidad orográfica. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya lo saben, en aquellas zonas más elevadas por la orografía canaria, donde también hace un poquito más fresquito, bueno, pues estará el cielo un poquito más encapotado. En el resto de zonas, intervalos nubosos y especialmente en la zona sur, el cielo estará mucho más despejado, por lo tanto tendremos mayores ratos de sol. La noticia buena viene porque las temperaturas ascienden. No estamos hablando de una temperatura muy acusada, muy alta, pero lo cierto es que sí van a ganar los termómetros a algún que otro grado. La temperatura nocturna esta noche se quedaba rondando los 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, un poquito más fresquita sobre los 13, 14 grados en la zona de Valverde. Así que buenas noticias en ese sentido. Y por cierto, lo que no nos va a gustar es ese oleaje que sigue sumando un poquito de intensidad, especialmente en las islas orientales. Oye, María Muñoz, mira, todos los días me encanta la permisión, me encantan las tiguras, pero hoy me has convencido para sin lugar a dudas abrir nuestra ventana afortunada. Pues claro que sí, amiga, venga, vamos a abrir las ventanas afortunadas y es que son buenos testigos del tiempo que tenemos. Y efectivamente, en las imágenes que ustedes, los de casa, nos mandan diariamente, bueno, pues son buena muestra de los cielos, un poquito más despejados que los que teníamos ayer. Vean. Muy buenas afortunados, comenzamos con este amanecer dorado, que no es de oro, pero sí muy preciado. Con cielos algo más despejados que ya van asomando, dejando un tiempo que ya va mejorando. Como por ejemplo por Santa Cruz de la Palma, donde amanecía de esta forma tan bonita y con tanta alma. Y es que estos días el tiempo está realmente agradable y nos deja ver un horizonte que es interminable. Pero todavía echen un ojo al cielo por si a algunas de esas nubes le da por mojar el suelo. Lo que sí seguiremos notando son los alicios, como hizo Ramón en La Gomera, intensas rachas que pillan por sorpresa a cualquiera. Les quiero preguntar una cosa, vamos a hablar de una curiosidad. ¿Qué les parecería si los días, a partir de ahora, en lugar de tener 24 horas, tuviesen 25? Esto tiene trampa, ¿eh? Disparidad de opiniones, desde luego, cuando he planteado esta situación en la redacción. Lo que está claro, señoras y señores, es que no estamos hablando de una hipótesis. Pedro, bueno, estamos hablando de un hecho probado y estudiado por la Universidad Técnica de Múnich. Que lo que aseguran, aquí lo van a ver, es que los días del futuro van a pasar de tener 24 horas a 25. Con un impacto sobre la vida terrestre bastante significativo. El por qué, lo están viendo a continuación, o lo van a ver ahora, es debido a la ralentización del planeta. Es decir, la velocidad de su rotación que va a menos. Claro, esto evidentemente tiene un impacto importante sobre la meteorología, sobre la elaboración de modelos de predicción climática, pero también sobre la astronomía. Hoy vamos a hablar con una voz experta en este asunto. Él es Alfred Rosenberg. Muy buenas tardes, Alfred. Yo quisiera plantearte que, evidentemente, esta cuestión plantea numerosas preguntas. Y una de ellas es si esto supondría o tendría un efecto positivo o negativo sobre nosotros. Que, por cierto, vivir, vivir, no lo vamos a hacer. No, bueno, efectivamente. Yo diría que ni uno, ni otro, ni positivo, ni negativo. Va a ser algo imperceptible a escala de individuo. Y inevitable, o sea, que, bueno, y lleva sucediendo desde siempre. Lo que pasa es que los lapsos de tiempo son tan grandes que las especies tienen tiempo sobrado para adaptarse a esto. Bueno, precisamente, un poco la pregunta iba orientada en este sentido, señor Rosenberg. La rotación del planeta parece que va a mucho menos. De hecho, 6 milisegundos cada dos semanas. ¿Es posible que esa ralentización pueda aumentar a corto plazo? Y, bueno, y de ser así, ¿cómo afectaría a los seres humanos? Bueno, de hecho, creo que es bastante menor. Es de 2 milisegundos por siglo. O sea, en una vida típica de un humano, apenas vamos a notar 2 milisegundos de aumento en la duración de lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. Así que es algo realmente muy pequeño. Digamos que, si pensamos a estas grandes escalas, para que pasemos a un día de 25 horas, tendrían que pasar unos 200 millones de años. Y, por lo tanto, los dinosaurios que reinaron desde hace 250 millones de años hasta 66 millones de años, durante más, poco más de 200 millones de años, pues, entre los primeros y los últimos, notaron una hora de diferencia, de aumento en el tiempo que duraba la Tierra en rotar sobre su eje. Sin embargo, para ponernos en contexto, los homínidos, digamos, desde el Australopithecus africanus hasta el momento actual, han pasado 3 millones de años, lo que significa que la Tierra ha variado la duración del día en un minuto aproximadamente. Así que esto es un cambio muy lento y que da tiempo de sobra a las especies a evolucionar y a adaptarse a este tipo de cambios. Claro, Alfred, en este sentido, esto que estás comentando, esto de la ralentización del planeta, no es algo actual. De hecho, bueno, un día apenas podría durar 18 horas anteriormente. Efectivamente, desde, bueno, digamos que en ese origen común de la Tierra y de la Luna hace 4.500 millones de años, en un principio la Luna se encontraba mucho más cerca de la Tierra y la duración del día era de 15, 16 horas y con el paso del tiempo esa Luna se ha ido alejando, estaba 20 veces más cerca que ahora, poco a poco se ha ido alejando y se ha visto el efecto sobre las mareas y la ralentización de la rotación de la Tierra, pasando paulatinamente a rotar cada vez más lentamente. Solo que ese efecto va siendo cada vez menor. De esa manera, pues, bueno, los cambios se notarán muy poco a poco con el paso del tiempo a escalas astronómicas, a gran escala. Alfred Rosenberg, como siempre, un auténtico placer hablar contigo y que nos des, bueno, tanta sabiduría sobre estos temas. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Que por cierto, ni ustedes conocidos, ni ustedes desconocidos van a ser testigos de este fenómeno porque va a ocurrir aproximadamente en 200 millones de años, así que ni más ni menos, testigos no vamos a ser. Así que es mejor. Probablemente cuando hiciste el planteamiento muchos dirían, ah, mira, una hora más para dormir. Pues no sé. O no, o peor, que puede ser también peor. Bueno, bajamos a la Tierra. Momento para adentrarnos en nuestro sector primario. Hoy lo hacemos desde la isla de Fuerteventura, Tizca Manita, allí con Luis Aguiar. Vamos a conocer muchísimas cosas. De todo, de todo. Él asegura, Wendy y Pedro, que para tener un árbol frutal exitoso tienen que utilizar estiércol de burro, entre otras cosas. Allí conociéndolo y experimentándolo también porque sé que va a dejar huella. Rosy Polina, adelante. Muy buenas tardes. Pues aquí me ven. Ya no saco ni una pala más de tierra. Luis, el de Tizca Manita, hoy nos enseña a plantar un árbol pero que nos salga con seguridad fruto. Dime los ingredientes que tenemos, porque hemos hecho un hoyo de un metro más o menos. Le tenemos que echar estiércol del burro, borras de café y clavos de la panadería. ¿Por qué hay que ponerle clavos? Porque en la tierra Fuerteventura le falta hierro y el hierro es hierro natural y coge el que quieras. Vale, ¿y por qué las borras del café? Porque también el café contiene el 99% y el hierro también. Ah, y hay que echarle hierro. Pues venga, se lo echamos. Se lo echamos. Vamos allá. Y luego el estiércol de burro. ¿Por qué estiércol de burro? Porque el estiércol de burro es como turba. Sí. Es parecido a turba. ¿Y por qué la gente de Leones echa a lo mejor el estiércol de camello, el estiércol de cabra? No, el estiércol de camello echa parte de la tierra porque tiene muchos alitres. ¿Muchos alitres? Sí. Ah, amigo, bien. ¿Y el mamey, el mamey zapote de dónde? Bueno, ya esto lo puedo dejar allí por un lado. Eso lo puedo dejar allá. Ya, yo lo puedo dejar por aquí, ya menos mal, porque me tiene rendida, me tiene, vamos, como un perro. Nos lo vamos a plantar entonces. Hacemos un hueco de un metro, le echamos las borras, el clavo, vamos a plantarlo. Vamos allá, Luis, seguro que te sabes alguna canción o algo, algo. Vamos a ver si sale, ¿eh? A ver si sale, bien, bien, porque este te lo han regalado, viene de Cuba, ¿verdad? Sí, estos son árboles, viene, para yo. Me siento aquí. Dios, pues menos mal que te sientas, yo me agacho si te parece. Cántale algo, dile algo. Le vamos a cantar a este, que nazca lo que quiera. Que nazca lo que quiera, dime, dime. Miren, dice, su hijo siendo cruel, a su madre las pedazas, y ella con la misma traza se lo va comiendo a ella. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Yo qué sé. Un arabo. Un arabo, vale. Vamos a taparlo, ¿cómo lo tapamos? Ahora voy a echar un poquito más de aquí, de esto, de estiércol. De estiércol, lo viramos un poquito así para que la gente lo vea, mi madre. ¿De estiércol? De estiércol de burro, acuérdense. Café. Café, las borras de café, le echamos más borras de café. Le echamos un poco más de café. Sí, y yo te digo una cosa, yo como creo en las energías y todas esas cosas, digo, venga zapote, vas a crecer, mamey, vas a crecer. Como los que plantemos el año pasado, que mira cómo están. Sí, 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 porque yo he plantado árboles aquí ya con Luis. ¿Y ya está Luis? Ahora yo le arribo un poquito de tierra, le echo agua, le arribo un poquito de tierra aquí. Sí, y esto seguro que nos va a dar frutos, ¿cómo es el mamey? Son como si fuera aguacate grande. Como un aguacate grande. Bueno. Él los trajo el viejo, los trajo de cuja, que ya veis, y tenía ahí arriba la finca y me dieron este. Y te le dieron este y él está privado, como los chiquillos chicos. Una cosa, mira para allá, porque en tan solo unos minutos vamos a mostrarle la finca impresionante que tiene Luis. Sí, señor, no se lo pierda. No, no, aquí no quedamos. ¿Cómo pasa el agua es poca? El agua es poca, Luis, evidentemente. Eso lo contamos muchas veces aquí en Ponte al Día, la sequía nos está afectando. A todos. A todos. Luis sabe mucho de la tierra a más horera, así que sabe cómo, bueno, pues sabe cómo plantar todos esos árboles. Luego vamos a conocer su finca y ya rozando las dos y media, lo que sí que vamos a conocer ahora son los titulares de la previsión. Vamos con ello, Pedro. El primer ingrediente hace alusión al estado de nuestros cielos, tendencia a tiempo más estable. Efectivamente, seguiremos teniendo esa nubosidad un poquito más copiosa, especialmente la cara norte de las islas de mayor relieve. Ya lo decíamos antes, nubosidad orográfica, dependiendo del punto en el que nos encontremos, el cielo será distinto. En el resto de zonas, intervalos nubosos más despejados. Buenas noticias en ese sentido en la cara sur de las islas, por ejemplo, en la isla de Tenerife o también en la isla de Gran Canaria. Ese segundo ingrediente tiene que ver con las temperaturas, ascenso no muy elevado, no se va a notar demasiado ese aumento de temperaturas, pero ciertamente en algunos puntos, especialmente en la zona sur, pues sí que se va a notar. Por ejemplo, en las zonas interior del archipiélago, podría ser Tenerife y Gran Canaria también, los termómetros podrán rozar incluso los 26 grados. Y con respecto a las rachas de viento, sigue siendo una constante ese régimen de vientos alicios que sigue dejando rachas de hasta 60 kilómetros hora en algunos puntos del archipiélago. Así que con esa tendencia continuaremos en la jornada de hoy. María, momento para conocer qué ocurre en otras partes del mundo. Vamos a empezar en China. Y parece que no se recuperan del mal tiempo. Efectivamente, no se recuperan. Y desde luego la imagen que nos ha llegado a primera hora de la mañana es sobrecogedora. Fíjense, porque al menos 24 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas en la madrugada de este miércoles en China, en la zona de Cantón, después de que se derrumbase un fragmento de una autopista. El hundimiento de asfalto en un tramo elevado de la carretera se produjo aproximadamente sobre las 2 y 10 de la madrugada y ha provocado un enorme socavón similar a un barranco de 17,9 metros de largo y con una superficie, escuchen bien, de 184,3 metros cuadrados. Y en Brasil también fallecidos. Al menos 10 personas murieron y 21 se encuentran desaparecidos por las intensas lluvias registradas en el estado Río Grande de Sul, en el sur de Brasil. Las grandes inundaciones dejaron además escenas de terror, lo están viendo aquí, casas arrastradas por la furia del agua, pero también rutas destrozadas y hasta vecinos atrapados durante horas. De hecho, hay una imagen en la que se ve que una familia tuvo que subir al tejado de la casa y ahí lo están viendo con una bandera blanca poder pedir auxilio. Bueno, son imágenes que nos llegan desde esta zona sur del país Brasil. Y en Kansas, tormentas severas siguen azotando el centro sur de este estado, amenazan tornados y también arrojan grandes granizos de hasta 10 centímetros de ancho. Y en Arabia Saudita, más bien en la frontera, en la zona de Kuwait, nos dejan con esta imagen asombrosa. Vamos a cerrar con este espacio de fenómenos en el mundo, porque ya saben ustedes que durante el mes de abril, grandes tormentas eléctricas y también de granizo han estado azotando diferentes países de la zona oriental y uno de ellos es Kuwait, una supercélula donde dejaba un temporal en esta zona. Sorprendente este temporal, estas imágenes, el tamaño de aquellos granizos. Y yo antes planteándome si abría nuestras ventanas afortunadas, ¿tengo cosas? Allí mejor que no. No, allí no, allí cerranitas y con maderitas, tapiadas y todos tranquilitos en casa. Muy bien. Bueno, María, te vemos enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora. Nosotros vamos a abrir ya la cocina de Ponte al Día y hoy además con un sabor, mira es que lo digo, con una cara de alegría, un sabor muy dulce, pero eso no es lo mejor porque este postre que vamos a realizar hoy además es apto para celíacos. Nos vamos a ir hasta las palmas de Gran Canaria para colarnos en la cocina de la pastelería Quirlache. Allí lo tienen ya todo listo para elaborar un polvito uruguayo sin gluten. Pues sí, hasta Quirlache nos hemos venido, pero no a cualquier Quirlache, sino al Quirlache sin gluten que está en Guanartemen. Y ya estamos con Javier Cedrés, que es jefe de este obrador. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Javier, ¿qué vamos a preparar? Mira, hoy vamos a preparar un postre muy típico aquí de Gran Canaria, que es el polvito uruguayo. Y es mucha gente antes, no lo podía consumir porque solo se preparaban con gluten y aquí hemos logrado la versión sin gluten, que no tiene nada que envidiarle a la congluten. A la otra. Ay, luego lo voy a probar yo y entonces seremos nosotros un poco los que miramos. Los capadores, perfecto. Pero creo que ya quien nos esté viendo que tiene intolerancia al gluten o alergias, dirá, mi madre, se está abriendo una puerta al mundo. Sí, sí. Vale, ¿y qué llevaría esta tarta? Bueno, mira, lleva un bizcocho que preparamos nosotros mismos los mises de harina para que sea sin gluten, después lleva dulce de leche, nata, una galleta que es sin gluten también y el suspiro para cubrir un suspiro seco. Que me imagino que para eso se ha tenido que estar haciendo prueba y error. Llevamos tres años con ensayos y errores para lograr los productos, la cantidad de productos que tenemos. Y ha conseguido que se utilizaran para otras también elaboraciones. Sí, 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 por supuesto. Javier, si te parece, vamos a ir haciendo esta tarta. Perfecto, vamos a armar la tarta. Aquí tenemos la primera base que ponemos una base de bizcocho, le ponemos el dulce de leche. Vale. La forma de prepararla, no sé si cada maestrillo tiene su librillo. Como todo, cada maestrillo tiene su librillo, la cantidad y todo. Nosotros ponemos bastante dulce de leche. ¿Cuántas tartas se pueden llegar a hacer aquí en el Obrador al día? Al día, alrededor de 70 tartas hacemos de distintas variedades, ¿sabes? De distintos sabores, porque también trabajamos veganos, sin azúcar. Entonces tenemos versiones de otros sabores, pero se pueden hacer. Ahora ponemos la otra capa. Vale. ¿Verdad? Y ahora, después de esa capa. Después de esta capa, ponemos la nata. Una capa de nata que llevo. Y la gente viene, por ejemplo, yo qué sé, ven tartas en internet, ¿no? O en libros de cocina incluso. Y les vienen, les dicen, oye, me gustaría esta tarta, pero ¿es posible hacerla sin gluten? ¿Ha llegado a pasar esto? Sí, hemos versionado algunas cartas sin gluten, sobre todo ahorita en primeras comuniones y eso, que podemos personalizar alguna tarta. Para aquellas personas. Que la quieren. Porque ustedes ven que cada vez hay más gente. Esto, sí, sí, de cuando abrimos hace tres años, esto se atriplica prácticamente porque el consumo, porque ya mucha gente lo hace, porque tiene la enfermedad celíaca, pero mucha gente ahorita está en una dieta sin gluten, que también se lleva, entonces mucha gente viene y consume. Sí, porque además siempre se dice, ¿no? Que sin gluten, como que el cuerpo lo asimilamos. Claro, lo asimilamos mejor, porque ahorita, antes, antiguamente no había tanto problema, porque el trigo, no había tanta demanda de trigo y había mucho más trigo, o sea, de mejor calidad. Sí, no estaba tan manipulado. No estaba tan manipulado. Que es que ahora poco el problema viene a ser ese, ¿no? Exactamente. Ahora ponemos la última capa. Sí. ¿Verdad? La verdad que está cogiendo una pinta. Pero es que, ya verás, cuando nuestros presentadores vean el resultado, van a alucinar, porque yo me he quedado alucinada, y nuestro compañero en cámara, Adrián, también se ha quedado alucinado con la espectacularidad del postre. Sí, sí, un postre que... Aquí también, evidentemente, qué duda cabe. Ahora, por aquí, ya. Vamos, ya, a cubrir la parte de afuera. Ahora, vamos, aquí vemos, ¿vale? Y esta es la primera parte, para recubrirlo todo de nata, nuevo, y ponernos, le quitamos un acetato. Ajá. ¿Qué otras, otros se deja eso en otros sitios? En otras elaboraciones, que no va cubierta la tarta por fuera, se deja eso para que la gente vea... Eso protege la tarta de que no se seque ni nada, y se ven las capas por fuera, por lo menos la vegana, la selva negra... Tenemos tartas que se ven todas por fuera. ¿Cuál es la que más se vende? Porque ahora me dices, la vegana, la selva negra, la de polvit uruguayo, que es la que estamos haciendo... Polvit uruguayo es una de la más que se vende, después tenemos la de trufa, que es la siempre típica de guirlache, que es de trufa. Sí. Y nosotros hacemos la versión sin gluten también. Vale. Que es una de la más demandada de guirlache. Vale, ¿y ahora ya? Ahora ya a cubrir, ¿verdad? Recubrimos, entonces. Recubrimos. La verdad que yo con esta nata me estoy quedando alucinada porque normalmente cuando ves las natas siempre son un poco más... O sea, no sé si se dice cremosas, pero es que esta es súper ligera. Sí, es una nata que preparamos nosotros aquí, una nata animal, ¿sabes? Sí. De muy buena calidad y esa es la diferencia entre las natas vegetales que ves por ahí en muchos sitios. O sea, esta es vegetal. No, esta es animal. No, esta es animal, vale. Que es de calidad, es como la mantequilla y la margarina, ¿verdad? Ah, vale, vale, vale. Es mucho más calidad la mantequilla que la margarina. Y le da otra textura, claro. Y le da otra textura. Que bueno, esta tiene lactosa, que por eso decimos que es animal. Lactosa, pero tenemos tartas veganas que no tienen lactosa. Exacto. Apto para todos, vamos. Apto para todos. O sea, vamos, varias intolerancias porque también estamos sin azúcar y todos sin gluten, ¿sabes? Es vegana, sin gluten. Sí. Y es sin azúcar, sin gluten. Tú ibas aquí desde el principio, desde que se abrió. Desde que se abrió. Formo parte del proyecto desde que se abrió. Háblame un poquito de ese proyecto. Esto era una inquietud que tenía Girlache de cubrir una demanda, una necesidad que le estaban pidiendo. Le venía mucha gente pidiéndole sin gluten, sin azúcar, vegano. Entonces ellos apostaron por esto porque esto es complejo. O sea, esto tiene que ser un obrador que solo se trabaja sin gluten. No se puede trabajar con gluten y sin gluten juntos, ¿no? No, no, es un error. O sea, eso no es posible. Es un error porque la contaminación cruzada es muy complicada. Entonces ellos apostaron por esto y realmente cada día vamos creciendo más. Sobre todo el pan. El pan es algo que está... Súper demanda. Sí, porque estamos trabajando con panes de masa madre. El croissant también es de masa madre. Trabamos ya las napolitanas, las parmeras, los aldes también. Y cualquier persona que venga y lo pruebe no nota diferencia de congrútencia. Eso es importante porque antes siempre existía. La gente tenía un poco de miedo a eso. Y antes comprabas, aparte de caro, lo comprabas y parecía que estabas comiendo, no sé, si cartón. Sí, sí. ¿Te ayudo por aquí? Aquí estamos aquí. Aquí estamos esto. Vale. Y ahora vamos a la parte de cubrirla. Qué maravilla. Esto es como un juego para niños, ¿no? Sí, esta es la parte más bonita. Y ahora les vamos a enseñar nosotros el resultado final. Porque nosotros vamos a hacerlo aquí, pero es que de verdad, queda espectacular. Porque en otros sitios no se recubre entero, ¿no? No, no se recubre. Se pone solo la parte de arriba. La parte de arriba. Está yo un poquito más de trabajo, pero la gente realmente ha tenido gran aceptación. Pues mira, ahora vas a terminar, pero como esto lleva bastante trabajo, le hacemos esta primera capita, les vamos a descubrir ya a nuestros espectadores. Si te parece, Javier, esta quedaría por aquí. Nos vamos a ir. Bueno, le pondríamos el detallito de guirlache, que lo teníamos ahí también. Y si quieres, bueno, lo pones o no, como tú prefieras. Ahí estaría. Y ahora le vamos a enseñar la que está acabada del todo, que la tenemos por aquí. Haz tú los honores si quieres. Ok, aquí tenemos una que ya es como sal a la venta. Y es que no me digan, no me digan que no es espectacular. Vamos, es visual a tope. Y aparte del sabor está increíble. Y ahora, como no querrán verla por dentro, que esa no la voy a partir porque me da dolor de corazón partirla. Entonces tenemos ya aquí una preparadita, que fíjense cómo quedan todas las capas. Y ahora pues es momento de probar y de descubrir qué fe. ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Puedo probarla? Sí, sí, estoy poniendo a probar. Venga, no vayas a dejar eso así. No nota que... De verdad. No son cabios en rusa, está. Le gustó. De verdad. Bueno, la que la he hecho siempre es acierto. No, 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 mira, ella está haciendo así en plan de nada, me deja una quiqueta. Bueno, pues nos quedamos... ¡Que entra la tarta! ¿Así? ¡No! ¡Esas cosas no nos faltan! ¡Hoy no puede ser! Bueno. Bueno, otro día será, todavía nos queda temporada por delante. Nosotros avanzamos de momento y vamos a hablarles de un programa de esta casa de Radio Televisión Canaria, que nos acompaña en la sobremesa, que nos hace ganar dinerito, donde lo pasamos muy bien y donde nos reímos muchísimo con las ocurrencias de ese presentador que tiene cada cosita, que sí, que ya saben del programa que le estamos hablando. ¡Cógeme si puedes! Daniel Calero, muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Oye, un gusto tenerte por aquí y queríamos hablar contigo, Dani, porque como dice la juventud, se vienen cositas. Se vienen cositas, por cierto. Pedro se los podía haber llevado, ¿eh? El tema de lo que vamos a hablar. Tienes toda la razón. Yo fui un concursante maravilloso de Cógeme Si Puedes. Lo que pasa es que... Me faltó tiempo. Sí, te faltó tiempo y sobre todo que uno hubiese sido solidario. También, también. Si no hubieses estado ahí concursando para llevarte. Importante ese detalle. Bueno, Dani, estamos... No sé si podemos hablar de ese programa tan especial, tan importante. Podríamos hablar de que es un programa a destacar en los casi cuatro años que lleva en emisión Cógeme Si Puedes. El programa de hoy es a destacar 100%. Por cierto, he de decir que estoy muy cerca de donde está Barguiñe con la tarta. Así que ya saben a dónde voy a ir después, ¿no? Aprovecha. Claro, claro. Que es un programa a destacar sobre todo porque tenemos en juego el bote más grande de la historia de la televisión canaria y eso, pues al final, siempre sirve de reclamo para que todo el mundo se siente a verlo. Y como dice Wendy, se vienen cositas. Oye, un programa donde los nervios están a flor de piel. ¿Cuál es tu papel en el programa que vamos a poder disfrutar hoy? Es que solo de pensarlo ya, porque es que estamos hablando del mayor bote de esta casa. Básicamente, el bote más grande de la historia de televisión canaria. Y mi función es conducir el programa de hoy donde, bueno, ya está grabado. O sea, ya he de decir que ha sido un programa muy emotivo. Hasta ahí puedo leerlo. Bueno, hasta ahí leemos. Son más de 70.000 euros de bote. 76.000 euros. 76.000 euros de bote. Hablamos de esos cuatro años de emisión de Cógeme Si Puedes aquí en Televisión Canaria. Dani, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Tú crees que es éxito? Lo es. Ya, el secreto está en tener un equipo que trabaja todos los días muy duramente. Desde casting hasta guión, dirección, producción, etc. Y después el secreto están los concursantes que vienen a nuestro programa. Como tú sabes, Pedro, con la intención de pasárselo bien. En tu caso, de gastarle alguna broma al presentador. No te creas que me he olvidado. También. Pero fundamentalmente vienen a pasarlo bien y con la aspiración de poder llevarse un poquito más de dinero. Cuando eso sucede, pues es la fórmula casi maestra. Dani, tenemos la miel en los labios. Aprovecha esta ventanita que ofrecemos en Ponte al Día para hacer ese llamamiento y que esta tarde la gente no se pierda. Cógeme si puedes, por favor. Venga, adelante. Yo me declaro fan incondicional de Ponte al Día. Por lo tanto, todos los fans de Ponte al Día, que es probablemente el programa más seguido en las mañanas en Televisión Canaria, pues que se queden un ratito más después de los deportes en Televisión Canaria en nuestra casa para disfrutar de un día, de una tarde que va a pasar a la historia. Porque se van a vivir muchas emociones y hay mucho dinero en juego. Pues nos quedamos con eso. Hoy estaremos todos fieles a la cita a las 3 y media en Cógeme si Puedes después del Telenoticias 1. Dani, un fuerte abrazo desde aquí, desde Ponte al Día. Muchísimas gracias. Un abrazo, te queremos un montón. Igualmente, igualmente. Y yo a ustedes. Adiós, Dani. Bueno, pues con esto, una menos cuarto, hacemos una breve pausa y seguimos con muchísimo más aquí en Ponte al Día. No se vayan hasta ahora. Hasta ahora. Canarias está a la cabeza del acoso escolar. Nuestro archipiélago solo está por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿A qué se deben estos preocupantes datos? ¿Cuáles son las consecuencias de no atajar el acoso a tiempo? A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta en Ponte al Día y seguimos haciéndonos eco de esas iniciativas solidarias que surgen de los más pequeños. Es todo un motivo de orgullo. Ya lo sabe, lo veíamos antes. Los alumnos del Colegio Los Salesianos de la Orotava están llevando a cabo una feria de artesanía benéfica en la Plaza de la Constitución. Todo lo recaudado va a ir destinado a los proyectos de la ONG Bosco Global en Costa de Marfil. Hoy van a poder disfrutar de ella hasta las 6 de la tarde y mañana hasta las 2. Mientras tanto, nosotros seguimos recorriendo ese espacio. Naomi Vera. Sí, por aquí seguimos por la feria de artesanía del Colegio Los Salesianos. Y estoy con Ainara, que es una de las alumnas del centro. Y vamos precisamente, Ainara, a ver más cositas que tienen ustedes por aquí por los diferentes puestos. Porque estamos viendo desde esculturas que han realizado los alumnos del centro. Sí, estas esculturas precisamente las han realizado los alumnos del segundo de la ESO. Es la asignatura de plástica porque el aprendizaje del cole se basa tanto en el académico como en el social. La parte más académica como la parte más social y creativa. Porque la verdad que hay que tener imaginación para hacer incluso juegos como estos que tenemos por aquí. Pues sí, la verdad. Porque, madre mía. Aquí hay trabajo, aquí hay meses y meses de trabajo. Vente conmigo, Ainara, porque vamos a seguir mostrándoles cositas. Vemos por aquí algunas casitas para pájaros, ¿verdad? Que las han pintado ustedes incluso. Sí, sí, porque como ahora hay que apoyar al medioambiente, bueno, no es nuevo, eso es de siempre. Es de siempre, por supuesto. Pero hoy nos podemos llevar una casita para pájaros y colocarlas en casa para, bueno, para ayudar también a que los pajaritos tengan un sitio donde vivir. Y luego también vemos por aquí algunas tazas súper chulas. ¿Qué estás? Me decías que lo hicieron los alumnos. De sexto de primaria. De sexto de primaria. A mí hay una que me encanta y se las voy a enseñar y es precisamente esta que tienen por aquí con estos gatitos. Que esto también tiene sus horitas de trabajo, Ainara. Sí, sí. La verdad es que para esto también hay que ser súper creativo porque... Ya estamos viendo de gatitos, de cactus, de flores. Y luego vente rápidamente por aquí, Ainara, porque vemos que en esta mesita, en esta última carpa, tenemos las chapas, que parece que están, vamos, causando furor. Sí, sí, la verdad es que las niñas están locos porque las chapas hay de todo. Venga, pues vamos a irnos con Manuel. Muchísimas gracias, Ainara, para que nos explique un poquitito. Manuel, que es uno de los papis del cole, que está colaborando hoy también con la Feria de Artesanía, haciendo chapas y colaborando, por supuesto. Sí, colaborando, haciendo las chapitas, que realmente se pone un metal, le ponemos el papel y su funda. Entonces, una vez que prensamos, realmente le ponemos lo que es la agujita. La ponemos ahí lista. Y al prensar, ya saldría lo que es la... En cuestión de segunditos podemos hacer chapas tan chulas como estas. ¿Estas cuántas las están vendiendo, Manuel? Ya las están vendiendo a dos euritos. Dos euritos, y lo importante es precisamente participar, porque ya sabemos ese fin solidario que va destinado a la ONG Bosco Global. Correcto, para eso estamos. Hoy te va a tocar hacer bastante chapas, Manuel. El año pasado ayudé, se vendieron bastantes chapitas, la gente contenta. Además, tuvimos que repetir diseños y hacer diseños distintos, porque los chiquillos quieren de todo, desde muñequitos a escudos de su equipo. Y la verdad es que durante dos días ayudamos bastante a Provo. Ya te estoy viendo que tienes precisamente por aquí a bastante clientela. Están todos esperando que les haga más de Hello Kitty. Bueno, pues ánimo con ello. Muchísimas gracias, Manuel. Pues ya han visto, una feria de artesanía Pedro Buendí, que no solo van a poder disfrutar ahora durante la mañana, también por la tarde y mañana por la mañana. Que se acerquen hasta aquí, hasta la Plaza de la Constitución, para colaborar con el Colegio de los Salesianos. Sin duda, y con ese fin benéfico, gracias Naomi Vera. Todavía tienen tiempo para disfrutar de esas obras de arte que han hecho los alumnos del colegio. ¡Qué bonita iniciativa! Lo estábamos diciendo justo cuando disfrutábamos en esa Plaza de la Constitución de los puestitos que han puesto. Bueno, en este punto nos vamos a ir hasta Galdar. Allí ya se ha inaugurado la cuarta edición de Galdar en Flor, donde el casco histórico está lleno de colorido hasta el próximo 20 de mayo. Y es que allí reinan las rosas, las margaritas, los girasoles, los geranios, una amplia selección de flores que se alargarán por el recorrido de la calle Capitán Quesada y también los aledaños de la Plaza de Santiago. Hasta allí nos vamos en directo. Ylenia Santana, adelante. Sí, Wendy, en total son 9.000 plantas las que decoran estas calles de Galdar, que por cierto, fíjense ustedes en qué preciosidad, porque no solo son las flores, también por supuesto son esas figuras que incluso se llegan a hacer a mano. Y nosotros no nos podíamos perder el testimonio de uno de sus diseñadores, que es Juan. Juan, muy buenas tardes, Juan Martín, diseñador de Galdar en Flor, ¿verdad? Vemos, esta es una de las paradas, como decimos, es un largo recorrido por el casco histórico, pero Juan, nos gustaría saber cuánto tiempo lleva preparar todo esto. Muy buenas tardes, Ylenia. Pues nosotros estamos, según hemos hecho la exposición ya de Navidad, que ya llevamos 25 años, ya está en la cuarta edición, es decir, ya estamos recogiendo Navidad y ya estamos pensando en la nueva exposición. Pues nosotros, según termina Navidad, ya nos sentamos con Nicolás, el concejal de Paquijardines, y mi compañero Isidro Moreno, y ya empezamos a realizar la nueva exposición. Qué bueno, Juan. Ya lo estaba diciendo yo, aquí hay cosas, figuras, ¿verdad?, también que se hacen a mano. Por ejemplo, vemos esas maravillosas libélulas que las has hecho tanto tú como tu compañero Isidoro, ¿no? Sí, sí, claro, hay figuras que nosotros hacemos directamente aquí en los talleres del ayuntamiento, que aquí tenemos carpinterías, pintores, soldadores, y después sí, hay una figura grande, por ejemplo, como lo que son los enanos, las setas, los dinosaurios, y eso sí, ya eso se lo encargamos ya a otras empresas a nivel un poquito más grande. Juan, hablamos de una cifra bastante sorprendente, 9.000 plantas hay en todas las calles históricas, bueno, en este centro histórico de Galdar, imagino que son diferentes los viveros que participan, ¿no?, y también el ayuntamiento. Sí, sí, claro, son tres viveros, si no me quiero engañar, y que son vivero Codoy, vivero Poincettia, y el... ¿La parte del vivero del ayuntamiento de Galdar? El 25%, y a fin y al cabo siempre vamos eligiendo las plantas que salen sobre esta fecha, sobre todo muchas plantas aromáticas, muchas plantas con flor, que vamos a ver por el significado que sea primavera, no te salen todas las flores, sino las que son de la misma época, pero sí, hay mucha variedad en plantas con flor. Trabajado agradable, ¿no?, supongo ir a visitar esos viveros para elegir todas estas flores, pero también difícil porque hay que combinar esos colores para que todo quede muy bonito y que luzca la primavera. Sí, sí, claro, nosotros vamos jugando después con las plantas aromáticas, las plantas que no tienen flor, y después con la planta que ya respectivamente le sale ya la flor, y jugamos ya con los colores. Qué bonito, pues Juan, muchísimas gracias por habernos atendido. Como decimos, en total son tres los viveros de este municipio, más también el ayuntamiento de Galdar, por lo que hacen posible que esta exposición se mantenga, y ya saben, hasta el 20 de mayo va a estar esta exposición en Galdar, así que no se la pueden perder porque es muy bonita de ver. Gracias, Ylenia. Sin lugar a dudas ha convertido en una cita ineludible en la agenda cultural del municipio de Galdar, en el norte de la isla de Gran Canaria, obras de arte naturales, nueve mil flores y plantas decoran ya las calles de esta real ciudad de Galdar. Nosotros ahora, cuando ya estamos a punto de rozar la una de la tarde, nos vamos a ir hasta Fuerteventura con Luis, el de Tizca Manita, porque tiene mucho más que contar. Sí, Pedro, antes veíamos a Rosy plantar con absoluto éxito ese mame y zapote, y ahora lo que toca es conocer otros cultivos del gran maestro de Luis, así que adelante, ¿qué queremos ver? Venga. Sí, efectivamente, nosotros seguimos en la finca de Luis, que es más conocido aquí en Fuerteventura, Luis es el de Tizca Manita, ¿quién no lo conoce? Luis, estamos al lado de un árbol que te está empezando a dar sus frutos. ¿Qué fruto es? Son mangas. Son mangas. Bien. Oye, está todo... Oye, espera un momento. Ah, cómo huele, cómo huele. Este, 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 ¿qué árbol es, Luis? Un guayabero. Un guayabero. Y el guayabero que está todo el año dando... Sí, este está hecho todo el año. ¿Cuántos árboles tienes tú en tu finca, Luis? Aquí hay unos 60 y pico, 70 hay aquí. 70, 60, 70 árboles, pero ¿cómo es posible? Aquí, 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 pero después allá arriba tengo más que aquí. Sí, porque tienes otra finca, ¿no? Sí, tengo otra cerca de plantas allá arriba también. Bien, esta es la más pequeña, se le podría decir así, ¿no? Allá arriba tengo papa y tengo calabaza y tengo... Y tienes de todo. Bueno, Luis, está todo el mundo quejándose que hay poca agua, que no se dan muy bien las plantaciones, que necesitan... ¿Hay poca agua porque no ha llovido? No ha llovido, no ha llovido. Pero ahora mismo estamos viendo un aguacatero, que el aguacatero lleva un montón de agua, lo sé. Entonces, ¿cómo es posible que ya tengas esas que están reventando? Ya se pueden ver, son pequeñitos aún, pero van a ser unos aguacates el día. ¿En cuánto más o menos se podría recoger esos aguacates? Esto viene a acogerse para allá para junio, para allá en junio. ¿Y cómo es posible que tengas los árboles tan bonitos y que te den este fruto cuando hay gente que se está quejando? No, pues yo siempre estoy cuidándolos y siempre estoy con ellos haciéndole algo. Por las mañanas a veces él le canto unas canciones y van saliendo. Eso es el secreto, las canciones, si Dios que te digo, yo hablo con los animales y usted habla con los árboles. Es que... ¿Qué canción, por ejemplo, venga? Yo la que me iba a ir saliendo poco a poco. A ver, a ver, a ver, a ver, improvise. Haz algo que me vaya saliendo. Venga, 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 improvise, improvise. Venga, vamos allá. Y la gente me dice a veces, coño Luis, tú vas a morir en el cercado. Y yo digo, pero peor es morir en el bar, coño. Y ahí voy cantando yo solo. Cuidas con amor y cariño los árboles, ¿verdad? Ese es el secreto. Sí, sí, yo sí. Le quito una ojita todos los días para la mañana. Vengo para aquí y le llevo una ojita que se tiene seca, se la voy quitando. Sí. Y eso la gente me dice, mucha gente dice, ya, yo vas a morir en el cercado. Dice, oh, de algo hay que morir. De algo hay que morir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ya lo saben, hemos aprendido hoy con Luis a plantar un árbol con éxito, que eran los clavos, las borras de café y el excremento, el estiércol de burro. Ya lo saben, tomen nota, ¿eh? Sí, porque el de vaca no. El de vaca no, el de vaca no, ¿eh? El de vaca no, por ello hagas soya a las cuchillas. Tengo que cortar hierro, me lo están diciendo. Y todavía sí quiero dar los consejos, ¿eh? Pero ha quedado claro que el de vaca no. No, el de burro. Decía que, ay, me quedaría aquí en este cercado. Es que es terapéutico para nuestros agricultores acercarse allí y cantarle. Bueno, en fin, que nos encanta nuestro sector primario. ¿Qué les vamos a decir? Que ahora es momento de conocer con mayor detalle nuestra previsión. María, vamos con ello, amigos. Bueno, para mañana, buenas noticias, porque esa nubosidad va a menos y también esas probabilidades de chubascos, aunque todavía, sobre todo en la parte occidental, podría caer alguna gota. Vamos a verlo con mayor precisión. Comenzamos, como siempre, con las islas occidentales. Fíjense, porque prácticamente lo que tendremos para mañana es una continuidad de esos vientos alicios. Ese anticiclón que se encuentra entre Canarias y la península es el encargado de seguir dejando flujos de viento alicio, de componente noreste. Por lo tanto, en algunas zonas, especialmente en la cara norte, seguirá habiendo algo de nubosidad menos compacta que la que hemos tenido en la jornada de hoy y en el resto de zonas, como ven ustedes, en el sur de prácticamente todas las islas occidentales, brillará mucho más el sol. Con respecto a las temperaturas, ascenso, ganan los termómetros 1, 2 o 3 grados incluso. Las máximas estarán por debajo de los 25 grados, siendo un poquito más intensas en la cara sur de las islas. En la mayoría de municipios tendrán esa temperatura genérica, en torno a los 24 o 25 grados. En las islas orientales, aquí el tiempo estará mucho más soleado, como pueden comprobar con nuestros grafismos. Eso sí, en el norte de la isla de Gran Canaria todavía habrá algún intervalo nuboso. Con respecto a las temperaturas, son especialmente un poquito más intensas, especialmente sobre los 26 y 27 grados en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, pero también en el sur de la isla de Gran Canaria. El viento alicio seguirá soplando con intensidad moderada en esta parte del archipiélago Canario y también oleaje en prácticamente todas las islas. Bueno, pues esos son los detalles de la previsión. Te tengo que decir una cosa, espero con ansia la previsión para el fin de semana mañana. María. Pues yo solamente te diré que mañana estés muy atento a lo que tenemos que decir con respecto a la isla. Siempre estoy atento. ¿Por qué me ha surgido la duda ahora? ¿A quién la dejo votando? Bueno, eso queda para mí y para mi agenda. No, hablo de mi vida privada. Sí, efectivamente. Venga, María, muchísimas gracias, como siempre. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Tengo que estar yo contando mi vida aquí. No hay necesidad ninguna. Cuando no haces con la duda ahora, es intriga. Luego te lo cuento. Cuatro minutos pasan ya de la una de la tarde. Hoy es jueves y eso significa, bueno, pues muchas cosas en Ponte al Día. Entre ellas que recorremos un lugar con un encanto de los tantos que hay en nuestro archipiélago. Hoy sabemos que estamos en la isla del Hierro, en una localidad que es conocida por sus bailarines y también por su vino. Está fácil, está fácil, pero vamos a salir ya de dudas. Isaías Santana, ¿en qué lugar te encuentras? Les va a encantar el sitio donde estoy, ¿eh? Les va a gustar muchísimo. Es un remanso de paz, de tranquilidad, de sosiego. Estamos en el Hierro, eso ya lo sabían. Pero, ¿en qué parte del Hierro estamos, Teri? En Sabinosa. En Sabinosa. O sea, concretamente estamos en la entrada de la tienda, la única tienda. La única tienda que existe ahora. Caín Sabinosa. Sí, sí, sí. Y Sabinosa, ¿qué es lo que tiene de especial? Cuéntame. Pues yo siempre le he encontrado ese encanto, esa magia desde mi infancia. O sea, yo chiquitita, me sentí aquí maravillada con la naturaleza. Incluso fui a la escuelita que había, que en esa época no había infantil de tres ni de cuatro. Pero yo era chiquitita y doña Marisol, la maestra, me cogió. Y antes de ir a Caracas, pues ya a temprana edad, chiquitita, cuatro años, ya llegué a Caracas con mis padres. O sea, ya escribía y leía. Eso es una anécdota. Y cuando llegué allá a Venezuela, me preguntaba, Teresita, ¿te gusta Venezuela? Y yo le decía, no, no, con esa edad, cinco años. No, no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Porque no hay tierra. Porque al llegar allí en el asfalto, en la capital, que el primer año llegamos allí a Horno Negro a Delicia, en Quinta Crespo. Y estuvimos un año y era asfalto, era lo que es como Tenerife hoy. Y yo iba al colegio en frente. Luego ya pasamos a la avenida Francisco Miranda hasta los 13 años que regresé. Porque tú, tus padres, vente por aquí Teresita, tus padres emigraron a Venezuela cuando tú tenías, ¿cuánto tiempo? Llegué a Venezuela con cinco añitos. Mi madre. Sí. ¿Y cuándo volviste aquí otra vez a Sabinosa? Después de cinco añitos con 13, a ver a mis abuelitos en ese verano. Y ya esto me superó. Ya te cautivó para siempre. Me cautivó para toda la vida. A tal extremo que vivíamos en Tenerife para yo estudiar. Papá llegó, se compró un taxi, una parada, el colegio, compró su pisito, su Renault 6 para pasear. Y claro, ya venía para acá. El taxi le permitía venir en verano toda la época que yo tenía vacaciones. Y entonces yo deseaba, estaba estudiando, deseaba que llegara a Navidad. Para llegar a Sabinosa. Estaban mis abuelitos. Porque esto para mí era incluso la pandilla de aquí. Claro, los amigos de siempre, ¿verdad? Me llenaban. Qué vinculación, qué vinculación tan bonita tiene Sabinosa con la emigración. Bueno, vamos a hacer una cosa, Teri. Y sigue, mis hijos. Y sigue. Mis hijos que nacieron en Tenerife, que han vivido en Tenerife, pero después las vacaciones de colegio. Le dices tú, ¿de dónde eres? Del Hierro. Muy bien. Es un caigo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar paso a un vídeo para que todos nuestros espectadores puedan conocer este pueblo con encanto. Bueno, lo siguiente. Lo siguiente. Sabinosa. La felicidad, vida. Hola, Isaías, ¿qué tal? Hombre, niño, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Este es el fundador del Tango de Reyes? Sí, don Benínez Hernández fue el que le mandaron a recopilar todas las piezas en toda la isla para fundar el grupo folclórico. Y a partir de ahí comenzó el grupo folclórico. Soy el presidente de los bailarines. Buena fama también de tu vino, que acaba de ganar uno de los premios más prestigiosos en el mundo. Sí, de aquí de Sabinosa, pues acaba de ganar un gran Bacus de oro. ¿Dónde estamos ahora? Sí, estamos en la plaza de Sabinosa. Esta plaza tiene aproximadamente unos 80 años, como verás. El piso forma el tablero del ajedrez. Aquí es donde jugábamos los niños, aquí es donde se reunía. Esto era la pequeña Puerta del Sol de Sabinosa. Esta islita querida tiene un tesoro escondido de la desa del verde. ¡Ay, Geli! Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Encantada de que estés en mi pueblo. ¿Cómo se vive aquí? Es una maravilla, un paraíso, un paraíso. Y tuvo que ser muy difícil el momento de la emigración, cuando casi todas las mujeres del pueblo se quedan solas. Las mujeres pues fabricaban, hacían sus casas y fue el pueblo prosperando, gracias a eso. Y por correspondencia se hablaba. Claro, ahí está el correo. Ellos mandaban dinero, venía la gente, se ponía por ahí fuera, entonces iban cantando, decían fulanito de tal, y ya cogía a fulanita y ya cogían las cartas que le mandaban. ¿Cuántos años tiene usted? Pues 93, pues se han cumplido, 4 de febrero. ¿Cuánto tiempo estuvo en Venezuela? En Venezuela, 30 años. Tuvo que ser duro para usted, dejar a su familia atrás para poder emigrar y buscarse la vida. Muy duro, muy duro. Cuando me fui, me fui en el 56, que la señora quedó 8 meses en el estado. Nació la hija, estuve 5 años de rolo. Son historias que emocionan, ¿no, don Eusebio? Yo con ganas de llevarla para allá. Es que es duro. Pero eran 5 años, empleado, era poco, lo más que llegué a nacer, era el 55 Bolívar. Y ya después con el camión me defendía más. Entonces la llevé, en el año 61. ¿Ya pudo llevarla allá? Sí. Muchas gracias por contarnos su historia, don Eusebio. La verdad es que hemos aprendido mucho con usted. Y así ha sido la vida. Así ha sido la vida. Muy amable, ¿eh? Cuídese. Sabinosa es un revanso de paz, de sabiduría, de cercanía, de nuestra gente. Nos ha encantado el espacio de hoy. Y bueno, sin duda también contado con ese amor y cariño que erica Isaías. Bueno, nosotros seguimos avanzando en este punto del día que le tenemos preparado para hoy. Esto es solo una pista. Esto es solo una pista. O sea, hoy, atento, porque les vamos a ayudar a estar en forma desde casa. Sí, sí, sin salir de casa ustedes pueden estar haciendo cositas de ejercicio que vienen muy bien. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de Atidamana Sosa, entrenadora personal y psiconutricionista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, ponte al día. Bienvenida. Oye, Atidamana, tener un estilo de vida activo es fundamental para nuestra salud, porque si tenemos una vida sedentaria, pues al final nos exponemos a ciertos riesgos, enfermedades cardiovasculares, cáncer, incluso aumentar ese riesgo de mortalidad. Pero también es muy importante saber adaptar los ejercicios a la edad de cada uno. Sí, eso es súper importante. Sobre todo, bueno, yo lo englobo un poquito en lo que es la edad del escolar, que siempre los niños hacen ejercicios en la actividad, el patio, incluso gimnasia, que tienen la asignatura. Y luego, pues, ya los que vamos al gimnasio, los que van al gimnasio ya son como los de menos de 50. Sí, es verdad que he visto que de 50 hacia arriba, pues ya están un poco más sedentarios en casa. Y ahí es donde vamos a enfocarnos hoy para esos ejercicios de esas personas que no pueden salir de casa o no hacen. O bueno, también la agenda, que a veces el tiempo apremia, que no tenemos tiempo, no se preocupe. Vamos a resolverles todas las dudas. ¿Cuánto tiempo, Atidamana, debemos dedicarle al ejercicio diario? Bueno, más o menos unos 30 minutos debería ser. 30 minutos. Después, según ya el objetivo que tengan, ¿no? Las personas que dan al gimnasio, pues bueno, siempre estamos como una hora en el gimnasio, pero mínimo 30 minutos de ejercicio. Bueno, 30 minutos sí lo podemos rascar de nuestro día a día, de nuestra agenda. Oye, pues venga, vamos a meternos en materia. Primero que nada, importantísimo para prevenir esas lesiones, hay que hacer unos ejercicios de movilidad, calentar un poquito y luego ya esos ejercicios. ¿Cómo son esos ejercicios de movilidad previos? Bueno, pues sobre todo, pues eso, movilizar todo lo que es la zona de la espalda, ¿no? Movimientos hacia atrás o hacia adelante. Subimos los brazos, los hacemos a los lados, o sea, sobre todo para calentar todas esas articulaciones. Y cuando estamos, pues, con sentadillas, pues, el movimiento de la sentadilla para lo que es la rodilla para que no nos afecte, ¿vale? Entonces, bueno, todo ese calentamiento, movimientos de brazos, el cuello, súper tranquilito para no marearnos, o sea, todo ese tema articular para que luego cuando hagamos el ejercicio no haya lesiones. Terminamos de hacer la cama, pasamos la mopa y toca ir a cocinar. En la cocina, ¿qué ejercicios podemos aprovechar para hacer? Mira, en principio voy a hacer la sentadilla, me pongo por aquí. Venga, te observamos con atención. Sí, la sentadilla, me pongo de frente, pero luego me voy a poner el lateral para hacerlo. Nunca la rodilla puede sobresalir las puntas de los pies, ¿vale? Nos sentamos hacia atrás, echamos nuestro glúteo hacia atrás y es como si nos sentáramos, ¿vale? La rodilla no puede sobrepasar esto, ¿vale? Porque aquí sí que nos podemos lesionar la rodilla. Me pongo aquí de lado, nos podemos agarrar aquí para las personas que no tengan mucha estabilidad. Y aquí nos agarramos y nos sentamos. Y siempre 90 grados. Nunca una sentadilla profunda porque también va a afectar a nuestras articulaciones. Edro, ve. Tú te animas. Sí, no, pero a mí no me vas a avisar. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un problema. Eso te lo digo de verdad a ti. Tengo un problema con la técnica porque voluntad yo le pongo. Pero siempre me están corrigiendo cuando intento hacer ejercicio. Precisamente eso, una sentadilla. Claro, una sentadilla. Nos agarramos y nos sentamos hacia atrás. Sentamos el glúteo y no bajamos más, sino hasta 90 grados. ¿Sube para arriba? Y subimos y cuando subimos apretamos el glúteo para así trabajar también el glúteo. Y nos volvemos a sentar y volvemos a subir hacia arriba. Tengo agujetas de otra cosa que hicimos en el programa y estamos subiendo un poco. Esto lo hacemos en la cocina con las papas al fuego. Aprovechamos el tiempo, pero a ti, Damana, nos vamos hasta el salón porque con todo el mobiliario que tenemos aquí, ¿qué ejercicios podemos hacer mientras estamos en casa? Pues mira, aquí podemos coger la silla, la ponemos por aquí. Cogemos dos botellitas de agua. Pueden ser botellas pequeñas que no tienen por qué ser este peso, pero bueno. Bueno, nos pegamos bien a la silla, la espalda siempre recta, súper importante. Y vamos a trabajar, por ejemplo, los bíceps, que los bíceps lo trabajamos aquí, ¿vale? Y subimos y bajamos la botella. Cuando subimos la botella, nuestro codo va un poco hacia adelante y volvemos a bajar hacia abajo todo. Luego tenemos otro ejercicio que es para trabajar el hombro, la parte lateral, porque es súper importante el hombro, sobre todo cuando hacemos el movimiento de coger algo de lo que es la... De la estantería. De la estantería o... Pues hacemos laterales, nunca pueden sobresalir hacia arriba, sino siempre que queden rectos, ¿vale? Y tenemos también otro que es hacia adelante. Con unas botellitas de agua, esto lo hacemos mucho en la pandemia, en el confinamiento. Y luego tenemos otro ejercicio que sería el tríceps, que vamos a trabajar la parte del tríceps. Con la botellita de agua, hacemos el codo hacia atrás, la botella va a ir hacia mi nuca, por detrás de mi cabeza, y hacemos una patada hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba. Haríamos con una mano y luego con la otra. Esto lo podemos hacer mientras vemos Ponte al Día, por ejemplo. Pinto a la tele. Muy buen ejemplo. Vale, y luego, pues nada, vamos a pasar a... Vamos a seguir. Mira, por ejemplo, es que hemos recreado aquí una casa auténtica en Ponte al Día, y hay muchas estancias donde podemos aprovechar para hacer ejercicio. Veo la tabla de planchar. La tabla de planchar. Vamos a la tabla de planchar. No se piensen ustedes que se van a librar de hacer ejercicio porque vayan a planchar. También se puede aprovechar. Ya ese ejercicio, planchar. Pero bueno, ¿cómo se puede hacer algo más? Ya que no le gusta mucho la plancha, pero bueno. Aquí con la plancha, bueno, estamos trabajando el hombro. Siempre cuando estamos planchando, es verdad que trabajamos esta parte del hombro, ¿no? Un solo brazo. Pero bueno, aquí podemos hacer y trabajar lo que es la pantorrilla, lo que son los gemelos. Y estoy planchando y estoy subo y bajo, subo, puntas hacia arriba y bajo, subo y bajo. Otro movimiento sería el glúteo, que es súper importante para toda la zona del core, ¿vale? Y estamos planchando y podemos hacer hacia atrás, con puntas aquí, hacia atrás. Y luego puede ser también al lado, glúteo hacia un lado. Ya trabajamos toda la parte del glúteo de un lado y aquí la parte de atrás. A ver, que es que ella quiere intentarlo porque ella está ahí con ese gusanillo de ponerse en forma. Yo tengo que aprovechar también con los espectadores a hacer algo. Venga. Aquí, por ejemplo, estamos presentando. Hay un momento de publicidad o cualquier cosa, por eso mismo que has dicho, de subir y bajar. Y se notan los gemelos. Y luego la pierna hacia atrás. Sí, hacemos puntas, desde la punta hacia atrás y aquí, para el glúteo, que nosotros es uno de los... ¿Cuántas veces, cuántas repeticiones? Bueno, pueden ser entre 10 y 12. Ah, bueno. 12 está bien porque es un músculo grande que necesita 12 repeticiones, entre 12 y 15. Y luego laterales, desde aquí. ¿Por qué? Porque trabajamos la parte interna también del muslo, ¿vale? Oye, a ti, Damana, nombrabas antes el core. Explícanos un poco qué es lo que realmente es para todos los que nos están viendo. El core es súper importante, sobre todo para nosotros las mujeres, para el tema de lo que es el suelo pélvico. Ajá. Para casa, recoger el suelo pélvico, soltamos. Y siempre, cada vez que pasemos por debajo de una puerta y así, de alguna manera, nos habituamos. Nos habituamos. Incluso hasta cuando estamos sentadas en el salón, en el sillón, también ir contrayendo el suelo pélvico, porque es súper importante para nosotros cuando ya llevamos una edad, que tenemos que trabajar esa zona y estar fuerte. Bueno, consejos sencillos, prácticos, que los podemos hacer en casa muy fácilmente. Nos queda, bueno, pues aprovechar también esa alfombra del salón para estirar, ¿no? Para estirar. Venga, vamos. Aquí, por ejemplo, en el salón, podemos ponernos aquí y metemos nuestros brazos por debajo de nuestras piernas y bajamos la cabeza y estiramos lo que es toda la espalda. A ver cómo es. Vamos, aquí, los brazos por debajo, te agarras así como un osito y nos agachamos e intentamos estirar toda la espalda. Hombre, así estiras la espalda. Oye, esto está muy bien. Es un muy buen consejo, ¿eh? Sí. Luego, por ejemplo, otro de los ejercicios, pues estiramos aquí y estamos estirando todo lo que es el cuádrice y nos inclinamos un poquito hacia atrás. Nos agarramos y inclinamos un poquito. Y luego ya en el suelo, que aprovechamos la alfombra que tenemos, nos ponemos de rodilla en cuadrupedia. Ya me vine arriba, ahora tengo que hacer. Sí, haciendo gimnasio con tacones. Bueno. En cuadrupedia, aquí, y los brazos hacia adelante e intentamos sentarnos hacia atrás. Ahí, aquí estiramos. Y a coger, intenta con los bracitos un poco más hacia adelante y me agacho y estiro toda la espalda ahí. Bueno, yo no vine preparada como ella, pero ya se nota el estiramiento, ¿eh? Consejos muy prácticos y necesarios para mantener un estilo de vida activo, saludable y sin tener que salir de casa, que eso es lo importante, que muchas veces no tenemos tiempo. Oye, a ti Damana Sosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Gracias, fue un placer. Y nada, espero que le sirva a todos los oyentes y puedan ver y hacer estos ejercicios en casa. Por supuesto. Y a nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, después de esta clase de ejercicio, de actividad física, nosotros seguimos con más asuntos. Avanzamos hasta ahora algunos de los contenidos que veremos en unos minutos aquí en Ponte al Día. Llamamiento desesperado del rancho Bonanza. Ante la subida exponencial del precio del heno y la paja, tienen serias dificultades para alimentar a esos animales. Buscan ayuda urgente. Sara Sánchez. Sí, fíjense que bien acompañada estoy hoy y esta es periodista, que fíjense qué bonita está. Pero llegó hasta este rancho prácticamente desnutrida y ahora es el rancho el que pide ayuda para continuar ayudando a animales como ella, como periodista. En tan solo unos minutos les ampliaremos toda la información aquí en Ponte al Día. Y en unos minutos volveremos hasta la isla de Tenerife para conocer el testimonio de Marta, la madre de Alexa, una niña que ha sido víctima del acoso escolar y que llegó incluso a manifestar la intención de quitarse la vida. En tan solo unos minutos conocemos su historia aquí en Ponte al Día. Las abejas son uno de los seres vivos más importantes que existen. Sin ellas no podríamos tener alimento. Estamos acostumbrados por la presión del hombre a que vivan en colmenas como esta que tenemos aquí. ¿Pero qué pasa si una reina se sale y acaba en la ventana de tu casa? Les vamos a explicar cómo hay que actuar. Lo más importante, no lo tomen por su cuenta. Quédense aquí con nosotros que se lo vamos a contar en Ponte al Día. Canarias está a la cabeza del acoso escolar. Nuestro archipiélago solo está por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿A qué se deben estos preocupantes datos? ¿Cuáles son las consecuencias de no atajar el acoso a tiempo? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta con todos ustedes listos para poner rumbo hasta el norte de la isla de Gran Canaria. Concretamente para disfrutar de la cuarta edición de Galdar en flor que se inunda de colorido el casco antiguo de la real ciudad de Galdar. Hasta el próximo 20 de mayo. Hasta allí nos vamos Silenia Santa. Adelante. Sí, porque es que además toda la isla, todas las personas que vivan en Gran Canaria pueden disfrutar de esta bellísima exposición. Aquí estamos en otra de las grandes paradas que recorren estas calles históricas de Galdar. Y concretamente pues hay gente por ejemplo como Josefina que la tengo aquí a mi lado. Josefina que usted me decía esta mañana que venía desde Las Palmas de Gran Canaria. Del Batán. Del Batán. Del Batán. ¿Y por qué ha decidido usted venir a Galdar? Porque me dijo mi amiga que el alcalde de aquí pone todo esto muy bonito y vine a ver las flores. ¿Y usted qué le parece? Que es muy bonito, su amiga tenía razón. Preciosa, preciosa. Además me comentaba también Josefina que usted se ha pasado todo el día aquí, se ha recorrido ya varias calles, ¿verdad? Todas, todas, todas. Y ha ido dejando también dinero por los negocios, ¿por qué? ¿Qué ha hecho esta mañana? Bueno, un montón de cosas. Sí. ¿Ha desayunado, no? Desayuné en la churrería, ahora voy a almorzar detrás con mi amiga y después me voy para mi casita en la guagua. Y a pasar un día distinto. Y a pasar un día distinto que tenemos que salir de casa, hija. Claro, eso es muy importante. Que porque esté con las muletas no voy a dejar de salir. Sí, muy importante sobre todo también fomentar. Muchísimas gracias, Josefina. Quédese por aquí y yo voy a hablar con una persona del restaurante porque es muy importante, como decimos, que también pues se mueva un poco lo que es en este caso los negocios locales. Y en ese caso también nos lo va a afirmar Paulo. Muy buenas tardes, Paulo. Muy buenas tardes. Vemos aquí tu terracita que más o menos ya está llena, ¿verdad? Hasta ahora da el mediodía. Sí, no, ya antes. ¿A ustedes les ha ayudado Galdar en Flor? Siendo sincero, la verdad es que sí, mucho. Mucho porque he visto gente de toda la isla. Y la verdad que Galdar está cogiendo mucha fuerza ahora mismo. Qué bueno. Y además entiendo que van a ser días también duros para ustedes porque estas terrazas se llenan hasta el 20 de mayo. Bastante. La verdad que sí, bastante. Pero con mucho ánimo se hace todo. Se lo compensa y se agradece, ¿no? Y se agradece, ¿no? Y se agradece, se agradece mucho. Paulo, pues muchísimas gracias también por habernos atendido y a ustedes ya lo saben. Fíjense que toda esta calle hasta el final está ahora mismo decorada con flores. Así que yo que ustedes no me lo perdería porque se pueden dar un paseo estupendo con la familia, con amigos, sacarse fotos. Que también hay algunas estaciones que cuentan con bancos para tener pues una imagen espléndida detrás. Así que ya lo saben hasta el 20 de mayo aquí en Galdar. Galdar en Flor estará para ustedes. Gracias, Ylenia. Al final también se convierte esa cita en un revulsivo económico para Galdar. Ya lo decía esa vecina del Batán que estaba con nuestra compañera. Bueno, es la excusa perfecta para recorrer las calles del municipio, ver esas obras de arte naturales y también, pues oye, desayunar o almorzar en la zona. Nosotros vamos a cambiar ahora radicalmente de asunto cuando pasan 33 minutos de la una de la tarde. Seguramente que muchos de los que viven en Tenerife han sido testigos de esta imagen que van a ver a continuación. Es el transporte, el traslado de la pasarela peatonal de la Rotonda de Padre Anchieta. El transporte de esta megaestructura, oye, podríamos decir que es una imagen hipnótica y de transportes imposibles, precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. De los que se han vuelto virales y con quién lo vamos a hacer, pues como siempre, con Bikran Jetlay. Tan cual. ¡Imposible! Imposible no hay nada, señores y señores, porque muchas veces usamos la palabra imposible para describir cosas que realmente son increíbles, como es la primera imagen que les traigo desde China. Vamos a verla. Fíjense en este transporte increíble. Se trata de una turbina de un aerogenerador que mide, atentos, 75 metros. Y lo está llevando por las carreteras tan angostas de esta montaña en la ciudad de Yin Yang. ¿Cómo te quedas, Pedro Machín? No, 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 me estoy quedando a cuadros mirando atentamente la imagen, porque como veíamos la de Padre Ancieta, es hipnótica. Oye, qué trabajo tan minucioso, tan estudiado al milímetro, porque estamos hablando de una megastructura en una carretera que le estamos viendo, con una gran pendiente y muy estrecha. Pero que yo no llevaría ni mi coche, que es pequeñito. No, no, no. Voy a llevar una turbina. Si es que yo pienso que se me va a rayar mi coche chiquitito por esas montañas, que se va a caer un pedrusco o algo. Hay mucho profesional ahí. Hay mucho profesional. Lamentablemente, el siguiente transporte es imposible porque no era muy profesional el conductor del camión. Vamos a verlo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Oh, Dios mío! Es lo que dice el chico que graba este vídeo. Esto pasó en Texas hace unos años. Y en este caso, el conductor del camión que llevaba la turbina no contó con que venía el tren, o igual contaba, pero pensaba que igual sí que le daba tiempo, pero no contó que tenía esa mercancía. Aquí sí que no calcularon tan bien, se les fue un poco de madre, no tuvieron en cuenta ese paso a nivel y se lo llevó por delante. Espero que no haya causado muchos más estragos, tan solo materiales, pero bueno, pues estas cosas hay que estudiarlas. ¿Por qué tú vas a crear ahora una turbina de tantos metros? ¡Ay, Dios mío, lo que les queda por delante! A veces hablamos de transportes imposibles, increíbles, transportes de otro planeta, como el que vimos por la ciudad de Los Ángeles hace unos años, en el año 2012, porque trasladaron el transbordador espacial Endeavour. Vamos a ver esa historia. Fíjense, la misión esta vez era trasladar este transbordador espacial desde el aeropuerto de Los Ángeles hasta un museo. La distancia, 20 kilómetros, pero claro, esos 20 kilómetros tenían que usar un vehículo espacial y un vehículo especial que pudiese llevar al vehículo espacial. Claro, fue todo un acontecimiento. Todas las poblaciones cercanas a esos municipios, pues fueron, acudieron a ver, pues algo histórico, una imagen histórica. Al final tardaron tres días en trasladar este vehículo. Tres días en recorrer esos 20 kilómetros. ¿Qué te sientes oído bien? Poquito a poquito, poquito a poquito. Oye, poquito a poquito, bueno, es normal, es una estructura bastante grande, hay que tener cierto cuidado para depositarla en ese museo. En ese museo de ciencias, sí. Y, bueno, no sé, se me parece un poco, se me asemeja, no sé, una cabalgata, un pasacalles, de alguna manera, con la cantidad de gente que se acercó allí a ver cómo transportaban ese transbordador. Claro, que era todo un acontecimiento, un transporte, en este caso, posible, increíble. Increíble. Claro, pero no solo hablamos de megastructuras creadas por la mano del hombre, también megastructuras que nos ha dado la madre naturaleza, como vamos a ver en este siguiente vídeo. Vamos a verlo. ¡Guau! ¡Uy, Dios mío! ¡Eso es increíble! ¡Alucinan estas chicas que están grabando cómo un camión transporta nada más y nada menos que esta ballena gigantesca, Pedro Machín! No, esto me llama muchísimo la atención porque, no sé, las condiciones de transporte de un animal de estas características... En este caso, tenemos que decir que es un animal muerto. Ajá, vale, eso había que hacer esa matización. Bueno, pues me imagino que como estamos escuchando ahí en esa imagen, llamaría mucho la atención a todo el mundo que estuviese circulando por ahí y encontrarse con eso. Semejante cetáceo. Cetáceo, sí, por no decir otra cosa. Cetáceo. Está claro que el camión va lleno. Bueno. Eso era bueno, ¿eh? Eso era bueno. Ahora, un transporte imposible que ha pasado esta misma mañana en las palmas de Gran Canaria. Vamos a verlo. Fíjense, en este caso, era un camión que trasladaba un montón de mercancía de refresco y acabaron todos derramados y por los suelos. Esto fue en la zona del puerto, en la zona de la rotonda de Belén María. ¿Y qué pasó? Pues generó un importante colapso en esa carretera, como estamos viendo en las imágenes. Eso se producía a primera hora de la mañana. De hecho, los agentes de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria pedían precaución y cierta paciencia por las retenciones que se estaban formando a raíz de ese incidente con esas botellas de refresco. Vamos ya con la imagen del día. Vamos a verla. Hoy nos vamos hasta Huelva para escuchar ese acento canario que tanto nos gusta. Vamos a verlo. Así están celebrando el pase a cuartos de final las jugadoras del baloncesto Gran Canaria tras haber conseguido el pase a cuartos de final el Campeonato de España Junior. Pues enhorabuena a todas ellas. Esta canción, desde luego, se ha convertido casi en un himno internacional para todos los canarios. Víkera, muchísimas gracias, como siempre, por este repaso de transportes imposibles o no. Y nosotros, 1 y 39, seguimos avanzando con más asuntos. Wendy. Así es, en este punto, Pedro, cambiamos radicalmente de tema, de tono. Nos vamos a ir concretamente hasta Granadilla de Abona, en el sur de la isla de Tenerife. Allí vamos a conocer la difícil situación a la que se enfrentan en el rancho Bonanza. La sequía en península ha hecho que los precios del heno y de la paja estén aumentando de forma exponencial y está poniendo contra las cuerdas a los gestores de esta granja. Tanto es así que temen por no poder alimentar a sus más de 60 animales. Sara Sánchez, adelante. Qué bien rodeada estoy hoy. La verdad que hay caballos aquí y yeguas preciosas. Y es que este santuario Bonanza necesita muchísima ayuda. Está con nosotros Oscar, que es su propietario. Oscar, un llamamiento a toda la ciudadanía porque este rancho, este santuario, necesita ayuda para alimentar a todos estos caballos. Pues sí, porque hemos llegado a una situación que se nos está yendo de las manos, porque tenemos desde hace, digamos, cinco años un exceso ya de gastos entre el coronavirus, el ERTE, aparte de eso después la guerra de Ucrania, la sequía en España. Pues todo eso ha llevado a que los gastos de los caballos se ha subido casi en unos momentos hasta un 400%. Un ejemplo, antes una tonelada de foraje de heno te salía sobre los 130 euros y le hemos estado pagando hasta 500 euros por la misma, bueno, incluso por una calidad inferior a la que teníamos antes porque no se consigue. Y entonces uno ha hecho todo lo que ha podido, he pedido crédito, he gastado mis ahorros, una parte de una herencia que me tocó y ya le hemos gastado casi todo. Entonces llega el momento... De pedir ayuda a la ciudadanía. La verdad que Oscar se desvive por sus caballos, así nos lo ha demostrado. Oscar, ¿cuántos caballos, bueno, tienen caballos, burros, yeguas, de todo? ¿Cuántos tienen en total animales? Yo incluso ya los cuento hasta por boca. Aquí hay en total sobre los 60, 61 caballos, poni y burros y todos ellos quieren por igual el mismo cariño, la misma atención. Aquí es como los hijos, no puede decir este es mejor, este es peor. Hay que darle el trato por igual, el cariño por igual y se lo merecen. Por supuesto que sí. Además ustedes han ayudado en el santuario a muchísimos caballos. Tenemos ejemplos como periodistas que han conseguido que de estar desnutrida ahora esté perfecta y esa es la misión realmente. Sí, en eso estamos. Incluso aquí el caballo que está aquí al lado mío, que es Gavilán. Tenemos por aquí muy bonito Gavilán. Gavilán, sí, que también vino desnutrido, apaleado, con heridas. Este sí vino sobre el 2020 y ahora está hecho un campeón. Oscar, ustedes tampoco tienen muchos caballos, muchos ponis, muchas yeguas, pero no quieren entregarlos. O sea, estás luchando por intentar quedártelos, ¿verdad? Sí, por eso. La cuestión, el problema que tengo es que tengo una plantilla, como quien dice, con la que trabajamos, hacemos excursiones y esas cosas, pero a través de la crisis, la subida de los precios, pues me he quedado con caballos abandonados por su dueño, que no podrían mantenerlo. Entonces, en total tengo por lo menos 16 bocas, como quien dice, que no producen nada, simplemente gasto. Y que hay que mantener. Hay que mantener. Oscar, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido y lo acaban de escuchar de la boca de Oscar, que necesitan ayuda aquí en este santuario Bonanza, ubicado en el sur de la isla de Tenerife. Gracias, Sara. Ese es el llamamiento urgente de ese rancho. Necesitan ayuda para poder seguir alimentando a todos esos caballos que tienen ahí en la isla de Tenerife. Una y 43, nosotros volvemos a hablar de cuestiones relacionadas con el hogar que nos interesan a todos. En concreto, hablamos ahora del cambio y la limpieza de nuestras sábanas, las sábanas de nuestras camas. Presten atención a este titular. Si tardas más de una semana en lavar las sábanas, corres estos riesgos, riesgos que nos alertan ya que de media pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. Y, por supuesto, la higiene es fundamental. De todo ello, hablamos ya con Juan Toral, que es médico de urgencias. Juan Toral, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Aquí estamos en familia y con cama incluida. ¿Qué te parece? La verdad que hemos muy bien dicho un tercio de nuestra vida pasamos en ella. Y es importante el cuidado y la higiene del hogar y de la habitación. La gente no sabe, pero a diario vivimos y convivimos. De hecho, dormimos con miles de bacterias que se encuentran en la sábanas y en la almohada. Y es muy importante saber qué hacer. Y es que, por ejemplo, en el Reino Unido se ha demostrado que 4 de cada 10 solteros varones no cambian la sábana en 5 meses. Entonces, bueno, esto, más allá de la anécdota, puede ser un posible foco de complicaciones y de riesgos para la salud. Que hoy venimos aquí a hablar de ello, a desmontarlo y a que nuestros espectadores tengan datos para tener un día a día saludable. Pues vamos con esos datos. Vamos por partes. Hemos salido a la calle para preguntarles a todos ustedes, ¿cada cuánto cambian la sábanas? Esto nos han dicho. Realmente yo las intento cambiarlas cada semana y en caso de que no pueda, por lo que sea, mínimo cada 15 días. Pues mira, yo diría que cada dos semanas. Yo las cambio una vez a la semana. En mi casa se cambian las sábanas una vez a la semana. Es costumbre ya los sábados, cambio de sábana. Sobre todo por temas de limpieza. Me gusta sentirla fresquita, le pongo la colonia de bebés. Le pongo colonia de nene, que la compro en la botellita grande cuando voy a hacer la compra. A veces digo, ay, no tiene falta de cambiado. No, no, sí. Hay que cambiarla porque ya me siento incómoda si no la cambio una vez a la semana. Sí, sí, se nota muchísimo. ¿Dónde vas a comparar? Es que esa sensación de dormir en unas sábanas limpias, recién puestas, eso de verdad que no tiene precio. Juan, para que la gente ya lo sepa en su casa, ¿cada cuánto hay que cambiar la sábana? ¿Lo recomendable? Nuestro espectador anda en la clave. La ciencia dice que lo ideal es una vez por semana. No más de dos semanas, o sea, no podemos prolongar el tiempo de cambio de dos semanas. Pero sí, lo ideal es que cada semana las cambiemos, las renovemos, las limpiamos. Y esto, pues, aparte de mejorar nuestra salud, como tú bien has dicho, para la higiene del sueño, para el descanso, también es un factor a tener en cuenta. Porque hay estudios que demuestran que no mantener una buena higiene en la cama contribuye a una mala calidad del sueño. Juan, eres médico de urgencias. Allí te llegan muchas enfermedades. ¿Qué riesgos puede entrañar si no mantenemos una buena imagen de la... una buena... Higiene. Ah, higiene, perdón, adecuada de nuestra cama, de nuestra sábana. Bueno, se pueden dividir en varios grupos. El principal, pues, están por un lado las infecciones o las erupciones de dermatitis en la piel. Como hemos dicho antes, hay muchos ácaros, muchos virus, muchas bacterias que pueden anidar y permanecer en la cama. Hay que tener en cuenta que cuando dormimos, pues, el soporte de nuestro cuerpo, la piel se descama. Y esta descamación de la piel que queda, sobre todo en la parte de la almohada, pues, predispone a que los ácaros aniden allí. Luego, aparte de las erupciones cutáneas, de las lesiones en la piel, están, sobre todo, los problemas respiratorios. Gente que tiene una predisposición a sufrir asma, si la habitación no se ventila bien, si hay altas concentraciones de estas micropartículas en la habitación, pues, puede predisponer a episodios de dificultad respiratoria, tos, que sobre todo por la noche, por la postura, se acentúan. Luego, también hay que tener en cuenta que cuando estamos enfermos, si no hacemos una buena renovación de las sábanas, esto pasa, pues, tenemos una gripe, un catarro, estamos con fiebre en la cama, el no renovar la cama puede hacer que los síntomas o la enfermedad se prolonguen en el tiempo y que incluso personas que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Bueno, pues, también en estos casos pueden contraer la enfermedad de base y, bueno, como hemos dicho antes, la higiene del sueño también, pues, está detrás de esta falta de higiene. Claro, pues, ya lo tenemos clarísimo. Cada semana hay que cambiar y lavar esas sábanas. Oye, pues, venga, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a destapar esta cama y vamos a coger las sábanas y, bueno, ¿cómo tenemos que lavarlas? Bueno, es muy importante a la hora de retirar las prendas, las almohadas y demás, muchas veces nos olvidamos también de los cubrealmohadas, ¿vale? Los cubrealmohadas también, los forros, también hay que tener en cuenta que hay que renovarlos y, de hecho, se aconseja jugar también con la almohada, ir dando huertas, días alternos, noches alternas, pues, para que no siempre durmamos sobre el mismo lado de la almohada y, de esta manera, pues, ponerle difícil a los virus, a la bacteria y, sobre todo, a los ácaros que aniden. Es importante que, bueno, que cuando retiremos la ropa de cama, si tenemos un cesto de la ropa, lo ideal es, antes de meterlo en el cesto, si podemos ventilar, sacudir esa ropa en el exterior, pues, mucho mejor. De poco sirve que sacudamos la ropa en la misma habitación, porque, al final, las micropartículas que pueda haber, pues, terminan volátiles en el ambiente. Lo ideal, sobre todo, a la hora de lavar la temperatura del agua es importante, ¿vale? Se ha demostrado que, si queremos, sobre todo, pues, erradicar o eliminar estas partículas, muchas veces, pues, infecciosas, el calor es lo ideal para hacer frente a esto. Entonces, bueno, lo ideal es, pues, usar un programa de la lavadora que, al menos, tenga una temperatura de 50 o 60 grados, mucho más de 10 minutos para, de esta manera, asegurarnos que los restos desaparecen. Juan, en lo que vamos a llevar nosotros las sábanas, este cubro almohadas y demás, hasta una lavadora que tenemos aquí en Ponte al Día, nos hemos acercado hasta una lavandería en las Palmas de Gran Canaria, también para conocer con mayor profundidad cómo se lleva a cabo, de forma exhaustiva, una limpieza y buena higiene de nuestras sábanas. David Kroener, adelante. Pues, aquí estamos, en las Palmas de Gran Canaria, concretamente, la tintorería Atlántico, donde nos van a enseñar cuáles son los procedimientos que hay que utilizar para limpiar nuestra ropa de cama. Y lo primero que quería enseñarles es, fíjense, cómo se plancha la ropa aquí en la tintorería, la ropa de cama. Y es simplemente una prensa que lo plancha todo. Es maravilloso porque no queda ni una ruga. Y ahora sí, nos vamos a acercar hacia Susana, que nos va a contar cuáles son los secretos, cuándo se deben limpiar las sábanas y cuándo se deben limpiar también los edredones. Y la tenemos, ni más ni menos, que aquí, a ver, aquí llegamos. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿cada cuánto tiempo hay que lavar las sábanas? Pues, lo recomendable es una vez a la semana. ¿Y ustedes cómo las lavan? ¿Qué productos utilizan? Tenemos unos jabones específicos industriales, ¿vale? ¿Y se utiliza algún tipo de químico o qué temperaturas deben utilizarse? Siempre hay que seguir la recomendación del fabricante, ¿vale? Es la etiqueta esa, ¿no?, que pone. El etiquetado, sí. Y lo recomendable, pues, es eso, o bien seguir las etiquetas de fabricante o mínimo unos programas específicos de 60 grados. Vale. Cuando son ropas especiales como de hospitales, ¿hay algo especial que se utilice? Sí, se le puede poner peroxido de óxido, que es un desinfectante para neutralizar todas las bacterias. Y por último, estos edredones maravillosos que tenemos aquí, ¿con qué o cuánto tiempo se deben limpiar? La frecuencia sería entre tres o seis meses, ¿vale?, dependiendo del uso que se le dé. ¿Y también con jabón? También con jabón, sí. ¿Con agua siempre, no en seco? Agua, sí, sí. La limpieza en agua. Perfecto, pues nada, ya tenemos esa recomendación. Ya sabemos cómo lavar. Hay que seguir la etiqueta del fabricante siempre. Si queremos desinfectar, 60 grados máximo, porque si no, también nos lo podemos cargar. Y nada, y una de estas seis meses, los edredones. Gracias. Gracias, David. Bueno, pues ese es el trabajo exhaustivo que realizan en las lavanderías, con muchísimos tipos de prendas y también con las sábanas. ¿Pero qué pasa en casa? Eso es lo que les vamos a explicar ahora. Juan, una vez a la semana, agua caliente. ¿Qué pasa con los detergentes y los suavizantes? ¿Cuáles tenemos que utilizar para una mejor higiene? Detergentes no tenemos que volvernos locos. Cualquier detergente que se vende en supermercados, pues está testado y es válido. Lo que es importante es la cantidad. Muchas veces podemos pensar que si echamos mucho detergente, va a ser mejor y esto, lejos de ayudar, va a ser peor, porque un exceso de espuma puede dañar el tejido y, por lo tanto, que estos restos de partículas aniden. En relación al suavizante, que muchas veces también podemos pensar en el suavizante, qué bien viene para la piel. Si tenemos, por ejemplo, alguna lesión en la piel, alguna erupción cutánea, alguna dermatitis, conviene no usarlo en ese periodo de tiempo. Y, sobre todo, muy importante, la sarna, que siempre estará presente. Personas que tienen sarna y demás, también hay que evitar los suavizantes, porque esto hace que los ácaros, que es como una pequeña arenita, un aránido, que es el molusquillo que nos termina anidando la piel, les gusta este tipo de químicos y, por lo tanto, es peor. Importante. Nos quedamos con ese consejo y recomendación. Juan Toral, gracias por todos estos consejos y haber estado con nosotros hoy. Un placer. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir con más asuntos de actualidad. La Huancha, en el norte de la isla de Tenerife, cumple una semana desde que el ayuntamiento anunciara restricciones de agua para el consumo a los más de 5.500 habitantes del municipio. Queremos conocer la última hora y, sobre todo, cómo están sobrellevando esta situación todos esos vecinos. Naomi Vera. Sí, es que precisamente hoy se cumple ya una semana desde que se empezaron a aplicar esas restricciones en el municipio de La Huancha y nos hemos venido hasta la frutería, Nuria, estoy con ella, con Nuria, porque desde hace una semana, Nuria, estas botellas de 8 litros no pueden faltar en las viviendas. No, la verdad que sí. Llevo una semanita, que te estaba comentando antes, fuera de cámara, que en 5 días he vendido más de 100 botellas de 8 litros de agua, que he tenido que ir yo a coger mi coche e ir a comprar, porque, claro, ellos vienen cada 15 días y nada, me he tenido que ir a buscar porque los vecinos, pues, no tienen agua, no se puede consumir, y entonces tienen que comprarla. El agua la tienen que utilizar embotellada, en este caso, Nuria, para preparar los alimentos y para el consumo, ya que la del agua del grifo no se puede utilizar. Sí, te recomiendan, desde el ayuntamiento han recomendado que no se puede ni beber ni cocinar con ellas. Lo que pasa es que, claro, ya la gente está un poquito cansada porque llevamos ya muchos años con este mismo problema, ya sea tanto en invierno o sea tanto en verano. Y la gente, pues, mira, los vecinos están un poquito cansados de esta historia porque al final no se ve reflejado en la factura del agua, porque al final te van a cobrar la misma agua que no te bajan el precio por comprar, ¿me entiendes? Entonces, están un poquito... La verdad es que la gente está un poquito subelevada. Y es una situación, además, que no solo afecta a todo el municipio en las viviendas, sino también a bares, restaurantes, cafeterías, que están cocinando también con agua embotellada. Claro, imagínate tú el dinero que a mí... Yo la verdad que a mí me beneficia porque al final yo tengo una venta y yo lo vendo, pero... Y me beneficia porque al final yo vendo y yo no tengo que utilizar agua para procesar nada porque yo no proceso, pero imagínate las cafeterías y los bares que tienen que procesar, hacer comida, y dar los cafés... Que estamos hablando que una cafetería puede vender 100 cafés diarios o 200 cafés diarios. Imagínate tú, ¿quién le paga el costo de esto? ¿Quién se lo paga? Y luego que hay muchísimas familias que no se pueden permitir comprar agua. Porque a lo mejor, dime tú, una familia de cuatro personas no se pueden permitir comprar agua. Yo pienso, creo yo, bajo mi mil de opinión, que el ayuntamiento debería coger unas cubitas de agua potable y ponerla en las plazas de los barrios y decir, mira, de tal día, de tal hora a tal hora, se pueden ir a llenar las garrafitas de agua. Lo limita, porque a lo mejor pones por familia cinco garrafas. Y así las familias puedan aprovechar el agua. Y es un modo, pues un poco, porque de ahorrar y que la gente, bueno, pues mucha gente, que el agua no es barata. Una botella de agua te cuesta a mí, aquí yo la estoy vendiendo a 1,90. Y todo el mundo no se puede permitir el lujo de gastarse a lo mejor 10 o 20 euros semanales en... De hecho nos decías, Nuria, que has vendido más botellas de agua que nunca. He vendido en cinco días más botellas, bueno, no voy a mentir que en dos años, pero bueno, que en un mes sí, porque vamos, he vendido más de 100, más de 100, yo creo que más. No las he contado, entre de ocho litros y de cinco litros, no las he contado, pero bastante, bastante. Nuria, muchísimas gracias de verdad por atendernos y precisamente lo han escuchado. Una situación que también está afectando, pues de lleno a todos los vecinos de este municipio de La Guancha y precisamente, pues desde el ayuntamiento piden que se haga un uso responsable del consumo de agua y que se sigan cumpliendo las restricciones. Gracias, Naomi, por trasladarnos todos esos testimonios e historias desde el municipio de La Guancha. Acabamos de comprobar que después de una semana de esas restricciones, bueno, pues parece que la situación es cada vez más compleja para todos esos vecinos, para esos más de 5.000 vecinos de La Guancha. Nosotros seguimos con más asuntos, seguimos en la isla de Tenerife, pero en este caso nos vamos a ir hasta el barrio del Rocío, la capital de Tenerfeña, porque allí se produjo una imagen que desde luego es muy poco habitual. Queremos que la vean con nosotros. Una apicultora, ahí lo están viendo, tuvo que actuar en una vivienda del barrio en cuya fachada se había formado un importante enjambre de abejas y no es un hecho aislado en la isla porque por las mismas fechas también se detectó otro enjambre de importantes dimensiones, en este caso en un parque muy transitado del barrio del Coromoto en San Cristóbal de la Laguna. Una situación que, bueno, puede llegar por sorpresa a muchos ciudadanos ante nuestro desconocimiento y para ello nos hemos ido hasta la isla de Gran Canaria para hablar con un apicultor para que nos cuente cómo debemos actuar ante una situación similar. David Croner, adelante. Aquí estamos con Paco Blanco, apicultor, que efectivamente nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer en el caso que llegue la primavera y una abeja reina vea que ya está dulzopanal lleno y necesita buscar otro sitio y resulta que es nuestra casa. Paco, buenas tardes. Hola. Cuéntenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer si encontramos algo así en nuestra casa? Primero, llamar a un especialista, a un profesional, a un apicultor para que se encargue de eso, ¿vale? Porque a pesar que ya en ese momento no están a la defensiva, pero siempre hay que tener precaución. Sí, y damos fe porque nosotros cuando hemos llegado el cámara y yo nos hemos llevado unos picotazos que no se imaginan. Así que llamen al especialista y no lleven nada negro. También otro dato. Vale, pues esto simula por lo menos lo que sería en ese momento un enjambre. Pues sencillamente, está muy dulce, lo cogeríamos, inclusive con las manos, un cepillo e iríamos echando abejas a ver si conseguimos la reina. En caso de conseguir la reina, sencillamente la meteríamos en una jaula como este tipo o cualquiera de estas que están aquí y para finalizar ya para que nos vuelvan a enjambrar de nuevo. Una vez hecho eso, pues sencillamente todo lo que está aquí, vamos a simular que ya estamos metiendo todas las abejas acá. Metemos gran parte. Una vez que metemos gran parte de las abejas ya en un núcleo de cinco cuadros con cera estirada, pues cerraríamos dejando abierta la piquera y dejando abierta ya la piquera que es por donde es la entrada del núcleo, pues ellas con la válvula de Canosop sencillamente se empezarían a meter solas. Vale, la válvula Canosop vamos a decir que es una válvula que tienen ellas para soltar unas feromonas y avisar oye que está aquí la reina, que está aquí la reina, vengan ustedes para acá y se mete por aquí. Se le ve una raya amarilla y empieza a letear para extender esas feromonas y todas empiezan a meterse solas. Y ahí ya se acabó el problema. Se acabó el problema. Y aparte de este tipo de enjambre ¿hay otro? Sí, hay otro tipo de enjambre que en este caso ya tiene tiempo pero en ese caso hay que cortar ya los panales ponerlos en cuadros como estos que tiene elástico se pone igual la abeja y la reina y no los llevamos. Perfecto. Bueno, pues esto que parece tan fácil les aseguro que nosotros cuando hemos llegado no lo hemos visto tanto pero si tienen un especialista un apicultor como Paco no tendrán ningún problema y ya saben la primavera la sangre altera y a las abejas también así que tengan cuidado si la encuentran llámenle al especialista. Muchísimas gracias Paco. Venga a ustedes. Y muchas gracias a abejas que va a seguir trabajando y no nos piquen más por favor. No, no queremos eso. Gracias David en cualquier caso yo lo acabo de decir tú siempre recurrir a la ayuda de expertos y profesionales ante la duda y eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros poniendo como premisa la seguridad y también señalando el importante papel que cumplen las abejas en nuestros ecosistemas. Vamos a hablar ya con Matías Fontepadilla que es decano del Colegio de Biólogos de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, queremos empezar hablando de esa función que cumplen las abejas también muy importante en nuestros ecosistemas. Sin duda las abejas sin abejas se sabe perfectamente que no habría prácticamente vida sobre la tierra salvo nos quedarían las bacterias y los hongos como mucho. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál es un papel fundamental? ¿Cómo debemos actuar precisamente si nos encontramos en este sentido un enjambre de abejas? Bueno, lo primero y principal es darse cuenta del papel fundamental que hacen y no hay que molestarlas para nada para que no se sientan amenazadas entonces lo primero es alejarse de ellas sacar una foto avisar a la Asociación de Apicultores de Gran Canaria Asociación de Apicultores en Tenerife y otras asociaciones que hay o llamar al 112 que ellos también tienen listado sobre sobre estas asociaciones una vez ocurra esto pues ya vendrán la evaluarán y veremos lo que hemos visto anteriormente aquí en esta noticia es decir un apicultor especial procederá a localizar la reina para poderse llevar el panal lo que no tienen que hacer nunca es tratar de tocarla modificarla espantarla de ninguna forma porque estos animales hacen un trabajo fundamental para la vida en la tierra pero si las molestamos se pueden sentir agredidas Matías si por ejemplo actuamos de forma contraproducente e intentamos eliminar ese enjambre o incluso matamos a las abejas ¿podemos llegar a ser sancionados de alguna manera? por supuesto desencuentra que las abejas no son no son una especie ahora mismo la mayor parte de las abejas que nos vayamos a encontrar son especies controladas es decir pertenecen a panales y al pertenecer a panales son propiedad de alguien y por lo tanto aparte de la sanción medioambiental que se pueda recibir es que estamos yendo en contra de una propiedad de una persona de un apicultor en este caso pues Matías Fonte Padilla decano del colegio oficial de biólogos de Canarias gracias por haber estado con nosotros en Ponte al Día un saludo gracias de nada un saludo y nos vamos en este punto hasta Candelaria en la isla de Tenerife cambiando radicalmente de tema para hacernos eco de la huelga del personal de correos que denuncia que la población en los últimos años se ha duplicado mientras que por otro lado la plantilla del servicio de correos se ha reducido a la mitad una delicada realidad que ocasiona graves perjuicios a estos trabajadores y también a los vecinos Sara Sánchez si nosotros ya nos encontramos por fuera de la sede de correos del municipio de Candelaria porque todos estos repartidores se encuentran en huelga tanto hoy como mañana y por lo tanto hay servicios mínimos tanto hoy como mañana y está con nosotros Fran que es repartidor de aquí del municipio Fran ¿en qué situación se encuentran ahora mismo los trabajadores? Bueno pues en estos momentos ya desde principios del año pasado de este año cada vez tenemos más volumen de trabajo y no se cubren ni bajas ni vacaciones ni nada entonces eso implica que el esfuerzo que tenemos que hacer para sacar el reparto cumplir con el servicio postal universal y que los usuarios tengan un servicio que les corresponde pues no se esté llevando a cabo básicamente es eso Fran me hablabas de que el mes pasado de 15 o 17 trabajadores había la mitad de la plantilla Sí, en Candelaria somos 13 carteros para todo el municipio de hecho deberíamos ser un par de ellos más pero por jubilación pues no se han cubierto esas jubilaciones tampoco en su momento entonces somos 13 carteros y el mes pasado durante tres semanas estuvimos siete siete carteros nada más para todo el municipio de Candelaria que un pequeño no es el volumen de correo es bastante amplio aquí hay del orden de unas 30 35 mil personas viviendo aparte tenemos un polígono industrial entonces claro el servicio que se está prestando no es el adecuado ni es el que merece la ciudadanía Fran muchísimas gracias vamos a seguir por aquí con Cayetana buenas tardes Cayetana ustedes aseguran que hay zonas aquí en Candelaria que llevan cuatro meses sin que les llegue las correspondencias bueno muchos de nosotros llevamos doblando barrios desde hace bastante tiempo incluso con oficinas auxiliares y lógicamente hace muchísimo tiempo que hay gente que no recibe su correspondencia que antes la recibía a diario ahora podemos hablar de muchísimo tiempo hablamos que es un servicio que tenemos que recibir toda la ciudadanía es un derecho nuestro también Cayetana muchas bajas también mucha gente de baja por la presión del trabajo influye todo jubilaciones y bajas como es lógico pero que no se cubren se están eliminando puestos de trabajo la sobrecarga de trabajo es insostenible y estamos llegando a una situación que vamos insoportable muchísimas gracias de verdad Cayetana por atendernos y bueno ya lo acaban de escuchar la palabra de estos repartidores que están en una situación límite aquí en correos del municipio de Candelaria gracias Sara esa es la reivindicación de esa plantilla de correos de ese municipio del sureste de la isla de Tenerife de Candelaria dicho esto cinco minutos pasan ya de las dos de la tarde hacemos una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de la lucha contra el acoso escolar hasta ahora Canarias está a la cabeza del acoso escolar nuestro archipiélago solo está por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ¿a qué se deben estos preocupantes datos? ¿cuáles son las consecuencias de no atajar el acoso a tiempo? a continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día Ya estamos de vuelta en Ponte al Día este jueves 2 de mayo está marcado en el calendario como el día internacional contra el acoso escolar un asunto que arroja muchos datos muchas cifras pero que desde luego Cristian Cárdenas no son nada positivas en el archipiélago para nada positivos efectivamente Pedro son unos datos podríamos decir perfectamente un titular y es que son niños pues sin respaldo educativo sin respaldo académico y Canarias pues una de las comunidades a la cabeza de ese acoso escolar fíjense porque este es el mapa en este caso como veníamos hablando del acoso escolar en España fíjense Canarias está a la cabeza en acoso escolar no hablamos de la cantidad de niños que son acosados en escuelas en centros educativos sino de digamos pues la frecuencia con que esos niños son en este caso acosados es la comunidad autónoma al frente porque hablamos aparte de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla pero en este caso Pedro Aguendi hablamos de circunstancias que se producen no de manera puntual evidentemente sino que al final se sostienen en el tiempo y acaban produciendo lógicamente un calvario Cristian ¿y estos comportamientos siempre se visibilizan o por el contrario no siempre se ven? Es verdad que no siempre se ven Wendy porque justamente atención a lo que vamos a ver a continuación es el iceberg de la cosa escolar hay una punta en lo más alto de ese iceberg que evidentemente denota que visibiliza que muestra actitudes que son más patentes más notorias para la sociedad por ejemplo hablamos de amenazas hablamos de insultos hablamos de distintas vejaciones y sobre todo también en última instancia tristemente hablamos de violencia física pero debajo de todas estas circunstancias hay también una serie de cuestiones como por ejemplo sentimientos como el menosprecio rumores estigmatización social exclusión social son distintas las etiquetas y son distintos los sentimientos que en este caso pues entroncan con ese acoso escolar claro es un contexto donde muchos niños como decíamos antes no se sienten respaldados atención a este siguiente dato que van a ver porque según un estudio el 80% de los niños acosados en Canarias no se siente respaldado ¿por quién? se preguntarán ustedes fundamentalmente por estas instituciones por estos actores sociales por los centros escolares hablamos también de otros agentes que tienen que intervenir en esta cadena como por ejemplo la inspección educativa los servicios sociales o Peter Wendy también en el caso de que esta situación llegara a mayores también hablamos pues por ejemplo de la intervención de la Fiscalía de Menores ¿qué pasa si no atajamos a tiempo ese acoso escolar? ¿qué consecuencias puede tener en un futuro? pues podemos acabar derivando evidentemente una serie de pues circunstancias y consecuencias muy muy graves porque claro dicen los estudios dicen los datos el 92% de las víctimas de acoso escolar tiene consecuencias en su vida adulta claro del total de personas encuestadas también fíjense el 38% al fin y al cabo en su vida adulta tiene menos autoestima el 32% se siente más introvertido el 17% acaba sintiendo más ansiedad y un 27% es también uno de los mantras que normalmente se asocian a estas circunstancias a estos comportamientos del acoso escolar pero que tristemente también muchas personas acaban sintiendo el 27% cree todavía Pedro Wendy que el acoso escolar le hizo de una forma de otra más fuerte en su vida madre mía sorprendentes estos datos gracias gracias Cristian sin lugar a dudas es un importante tema a poner sobre la mesa para ayudar a todos estos niños y niñas que son víctimas del acoso escolar en Canadia es que es toda una realidad y que para ellos es toda una tortura vamos a seguir ahondando en este asunto vamos a hablar de testimonios vamos a conocer el caso de una madre en la isla de Tenerife que su hijo bueno pues es víctima de acoso escolar con él se encuentra nuestra compañera Naomi Vera sí como ven ya estoy acompañada por Marta ya es la mami de Alexa y tristemente Marta nos comentaba que a día de hoy tu hija sigue sufriendo acoso escolar sí así es el acoso no para esto es una lacra y las puertas se cierran pero sí es cierto de que hay una luz y que si todos nos unimos podemos salir adelante con esto me refiero de que todos los papás que tengan niños en esta situación pues que se unen ¿sabes? porque es el único apoyo aparte de la tele parece que no pero la tele es un arma muy buena a mí me ha ayudado bastante mientras que otras puertas se han cerrado pero bien las alarmas en el caso de Alexa se dispararon cuando un día en una revisión en el pediatra manifiesta que tiene intenciones de quitarse la vida tristemente así es ella ella manifestó eso y sus ataques de pánico noches sin dormir y bueno un desquicio en casa porque eso te rompe la casa ver a tu hija sufriendo de esa manera y no poder ayudarla cuando la ves sentada en el suelo llorando sin consuelo y tú dices ¿qué te pasa? dice no es que un niño me insulta bueno rompe una casa te rompe los esquemas ver a tu hija sufriendo por eso porque tú dices bueno es el aprendizaje del día a día bueno vale hay que tropezar para levantarse y aprender pero cuando es porque unos niños insultan y vuelven a insultar y vuelven a insultar y la pegan ¿sabes? te da mucha rabia te da mucha rabia que aquí al menos todas las puertas se cierren las he tocado todas todas se han cerrado la televisión me ha abierto una gran puerta gracias a la televisión se ha parado muchísimo después de que salí en la televisión se paró mucho el acoso que sufría mi niña mi angelito se paró bastante la verdad y la policía también me avala cuando yo los llamo ahí los tengo porque desgraciadamente los tengo que llamar muy a menudo pero bueno ahora en el colegio en el nuevo colegio está mejor está ilusionada va a clase ilusionada antes no quería ir pero normal ella va quiere ir a clase está mejor en este colegio está muchísimo mejor y eso precisamente con lo que nos quedamos Marta que al final aunque sean situaciones complicadas siempre hay que ver la luz al final del túnel sí, sí, sí hay que ver la luz hay que ser positivo y por siempre digo lo mismo el mensaje mío visibilidad o sea que no se lo callen y que lo digan los papás y las mamás que están sufriendo esto en su casa cualquier detonante que tengan con su hijo que lo digan que lo hablen y si no encuentran apoyo nos apoyamos entre nosotros que qué mejor que yo para entender un acoso escolar no lo he pasado pero bueno gracias a Dios y gracias a ustedes estamos mejor muchísimas gracias Marta como siempre por atendernos muchísimas gracias y bueno ya precisamente han escuchado el testimonio de Marta de la hija en este caso de Alexa y tristemente no es la única niña que sufre estas situaciones de acoso en el archipiélago también lo sufren muchos menores en diferentes islas del archipiélago desgraciadamente es así gracias Naomi te rompe rompe un hogar rompe los esquemas eso nos contaba Marta una madre que también se ve afectada por el acoso escolar buscamos soluciones herramientas procedimientos para erradicar por completo este tipo de comportamientos tanto dentro como fuera de las aulas así lo vamos a intentar hacer manteniendo una conversación con Lorena Martín que es presidenta de la asociación canaria no al acoso escolar Lorena que tal muy buenas tardes buenas tardes hola muy buenas tardes Lorena acabamos de escuchar esa madre veíamos también esa cifra ese porcentaje de niños y niñas que sufren ese acoso escolar en el archipiélago que está fallando bueno creo que esa es la gran pregunta que debemos hacernos todos porque es cierto que creo que hemos logrado un avance en cuanto a conocer que esta problemática es una problemática real que está ocurriendo y que ocurre en todos los centros escolares porque no tiene que ver con el con el tipo de centro que sea sino es una problemática social pero claro esto no no exime a los centros escolares de tener un plan de prevención y un plan de actuación en caso de que se detecten estos casos para poder evitar que las consecuencias a largo plazo sean tan negativas está claro que para nosotros por lo menos desde ACANA y con lo que hemos visto con de contacto con los centros escolares hay muchos profesores y muchas direcciones de colegios que nos dicen que todavía no se sienten preparados o no saben cómo afrontar realmente una situación de acoso en el aula o cuando llega una denuncia al propio centro de que esto está ocurriendo pues qué medidas tomar exactamente y delimitar bien cuáles deben ser los pasos a seguir Lorena has puesto sobre la mesa falta formación en el profesorado y también me gustaría saber como presidenta de esta asociación está sobre la mesa de las administraciones atajar este problema brevemente Sí yo creo que esto es algo que desde hace unos años para acá no se puede no se puede ignorar es algo que como suele ocurrir con otros tipos de violencia hemos tenido que llegar a un extremo importante en el que hemos visto las peores consecuencias que puede tener un acto como este para darnos cuenta de que esto nunca ha sido normal el acoso escolar ha existido siempre pero lo hemos normalizado ahora es cuando estamos poniéndole un nombre y estamos diciendo oye esto no es así esto hay que pararlo y por suerte creo que cada vez más estamos siendo conscientes en general como sociedad y espero que las instituciones también estén tomando esto en consideración porque es algo que efectivamente tenemos que ponerle un freno nos hemos dado cuenta pero todavía hay un camino muy largo por recorrer para erradicarlo por completo Lorena Martín presidenta de la asociación canaria no al acoso escolar gracias de verdad por haber estado con nosotros un saludo gracias a ustedes seguimos sumando voz para conocer pues esta realidad que también tenemos en canarias y para ello vamos a conocer la historia de Hidoya Gil es la madre de Alejandro un niño de 10 años de edad que sufrió acoso escolar y terminó por quitarse la vida la saludamos ya Hidoya muy buenas tardes muy buenas tardes gracias por estar con nosotros Hidoya cuál fue la situación con la que tuvo que lidiar su hijo bueno mi hijo tuvo que lidiar con el que se ha tenido una docente presentó acoso por parte de ciertos Hidoya relatando leyendo tu historia sabemos que era un niño con un coeficiente intelectual por encima del promedio esto también puede llegar a ser un motivo para ese acoso cualquier particularidad es susceptible de ser de provocar un acoso se busca la homogeneidad así es que los niños con atención y de atención con los niños con autismo los niños con altas capacidades los niños con un aspecto diferente pueden ser susceptible de sufrir acoso y maltrato y de ella a su hijo le hizo saber la situación que estaba viviendo sí y cuando ya estaba muy mal como unos tres o cuatro meses antes de acabar con su vida teníamos una cita en la neuróloga y él entonces me expresó que no tenía ganas de seguir viviendo con la neuróloga y a la neuróloga le dijo que tenía que irse Pues Idoia Idoia Gil gracias por contarnos aunque sea brevemente tu historia parece que tenemos ciertos problemas para mantener una conversación idónea contigo debido a problemas técnicos en cualquier caso muchísimas gracias por haber estado con nosotros un abrazo lo siento muchísimo tranquila muchísimas gracias en cualquier caso bueno sin duda la historia estaba ahí un niño pues bueno que terminaba con ese con ese desenlace sin duda bueno estábamos señalando al teléfono ahora mismo que aparece en pantalla ese teléfono gratuito 8107 368 que está a disposición de los canarios como servicio de atención en este caso de acoso escolar bueno nosotros seguimos avanzando ya para terminar nuestro programa de hoy si nos quedan ya pocos minutos de este programa de Ponte al Día hoy jueves 2 de mayo como siempre hasta ahora repasamos cómo está la situación del tiempo en el archipiélago vamos a comenzar hoy desde la isla de Tenerife allí está Sara Sánchez Sara cuéntanos pues si se descuidan aquí en la isla de Tenerife en el sur de la isla de Tenerife concretamente vamos a salir volando ¿por qué? pues porque estamos subiendo rachas intensas de viento lo cierto es que también esta mañana amanecíamos sobre todo en la cara norte de la isla de Tenerife con chubascos localmente débiles que ha sido pues han ido a menos eso sí a lo largo del día la nubosidad ha estado bastante presente en prácticamente toda la isla exceptuando el sur como pueden ver los cielos están casi casi prácticamente despejados aunque esas nubes parece que se están acercando cada vez más a esta cara sur de la isla en cuanto a las temperaturas similares a días anteriores están rondando ahora mismo máximas de 25 grados bueno muchísimas gracias esta es la estampa que nos llega todavía se ve un poquito ese mar ahí un poquito revuelto y en este punto nos vamos a Gran Canaria con nuestra compañera Ylenia Santana ya para terminar a ver si estamos atentos o no Ylenia Santana adelante que tiempo hace que sí que soy yo muy buenas tardes a los dos Wendy y Pedro pues mira a pesar de que aquí en Gran Canaria también esta mañana nos levantamos con algunos chubascos matutinos lo cierto es que ya no sonríe el sol ahora mismo en bañaderos como lo pueden ver con esta estampa maravillosa en la que tenemos al fondo la montaña de Galdar y también podemos apreciar el Teide el tiempo tiende a ser más estable a lo largo del día con cielos más despejados al sur de la isla y con temperaturas que se mantienen con máximas que llegarán a los 23 25 grados y con mínimas que se han quedado en los 18 en costas y con 11 en medianías por último en cuanto al viento pueden darse algunas rachas localmente fuertes en vertientes más expuestas y algo de oleaje eso sí sin gran importancia bueno pues esa es la imagen en directo que nos llega desde el norte de la isla de Gran Canaria vemos también complicaciones de alguna manera también en el mar también con esa sombra del Teide y de la montaña de Guía y de Galdar 2 y 28 terminamos se quedan ya con el Telenoticias 1 les esperamos mañana a la misma hora sean felices buena tarde ¡Más por ver! ¡Más por ver! ¡Más por ver! ¡Más por ver! ¡Suscríbete al canal!